un solo para dj abuelo que esta a todas las pelias pelota al piso no ando con las pelotas en el piso me odio algo voy a ser de derecho gracias mamá gracias mamá por escribirme a usted si le oye buena pregunta aprovechando que veo esto si a usted le hubiera gustado ser un atleta olímpico de que disciplina le gustaría haber sido atleta olímpico? ese que esta hablando yo de esos de que van como con un palo y saltan la barrita la jabalina? no no la jabalina es la que tiran la esta que vay con un palo y como en el mismo palo como que te balancean y saltan osea cual a mi me hubiese gustado yo ehh me gusta esa de correr los 100 metros plan ah velocista o natacion los dos michael phelps brígido brígido yo si hubiera sido deportista asi olímpico a mi aunque no lo crees siempre me parecía interesante lo bueno es que lanzaban la bala ya si o los que lanzan esa bala como que se han vuelto asi con el peso de la bola lo encuentro super interesante la cago o hay como dos modos de eso el que se dan vuelo y lo otro es que con la pura con la mano solamente giran y la tiran o tambien me gusta esa wea de el salto a la piscina el salto sincronizado asi como cuando hacen piruetes como que caen y no levantan agua ay dios mio como se llama eso los que hacen clavado la disciplina como tal pero esta brígido wea me encanta esa wea me encuentro super epica que actor te gusta que actor te gusta que actor encontreis bello en el hollywood bello bello asi como que yo digo oh el buen hermoso el henry el cabir henry cabir henry cabir el hermoso el buen hermoso yo encuentro al de deadpool el ryan reynolds ryan reynolds como se llama el de Thor Chris que es henry ese se que el encuentro el mismo ah no como esta sentado el dylan que tiene como estoy sentado wea he he estoy bien sentado wea que cual es tu respuesta no lo suponia jajaj oye ya el partido we pero ustedes no son la hoja que hora es son el gratis esta wea por tanto comercial de mierda que hora es veamos si esta con delay quizá no esta actualizado solo no puede ser delau no tiene el mouse Cine de acción en Pluto TV Ojito Matrix esa No, esa no era Matrix ¿Y cómo salí entonces? Porque me acuerdo de alguna escena Soy experto en Matrix No sale, po Está igual, bueno Pluto Ah, perdón, punto límite Un asadito El Dylan parece vieja culiada Y tu mamá Es una vieja culiada Perdón, repicado Pasión prohibida Pasión de gavilanes ¿Pero no suena? ¿Dónde? No, pero no hay tanto Sí, pero no suena Llegó el chef Llegó el chef Llegó el chef Llegó el chef Chef, chef ¿Cómo se ve el chef? ¿Cómo se ve el chef? Calmao, calmao Oh, Dios mío ¿Cuáles son las mías? Cállate ¿Es una sola bengala? Sí, claro que sí Miren, muchachos Tenemos los choripanes Cállate, por favor Abuelo, abuelo Choripanes No voy a traer el mío ¿A quién importa el mío? Choripanes para empezar Cacha de coño Che, mi madre Mira qué rico Empezamos bien Uh, ya Saque Muchas gracias, amigo Uh, está Eso sí Voy a buscar mayo Wow No, no, no Es que obviamente Lo puedo comer en cámara Me voy a mover para el lado ¿Por qué, dígan? Porque tengo bolsa, po, weón ¿Por qué, dígan? Abuelito, ¿quieres un choripán? Ahí tiene el choripán Por mi rey ¿Por qué no tengo como un choripán? ¿Quién quiere el choripán? Chat, abra, abra Cambiame la cámara, por favor Chat Abra, abran Abran en los cinco chat Ahí viene, ahí viene Ahí viene el choripán Ahí viene el choripán Que se la coma Que se la coma Que se la coma Que se la coma Que se la... Abra en los cinco Ahí viene el choripán Conchito me dice Listo Hoy no manchís la cámara, po No, sí, te imaginas Y pensé en hacerlo Pero no era mía De la abuela Así que... ¿Esta es la mía? No, no No, no No, no Te imaginas Uy, qué falta ¿Qué hora es? Mmm ¿Qué hora es? ¿Le vi la cara al Dilan? ¡Sí! ¡Muy bien! Gente, le está moviendo la cara al Dilan Increíble Increíble Oh, pero mira que se ve Listo, mira Oh, mira Oh Qué choripán, Gerson Bueno, este choripán está increíble Mira, le pueden ver el humo Oh, qué rico se ve, güey Ya voy ¿Y usted en la casa comiendo Panc con mantequilla? ¡Uy! Pero no escucho el partido abuelo ¿Cómo está el taco? ¿Cómo está el taco? ¿Cómo está la abuela? Ahí está Este es chapacase Aldo Romulo chapacase Pan con hamburguesa, pico, ritual Pan con caca Están comiendo alguno en sus casas Hueones Tenemos veintitantos años en los regulares 10 años 10 años no, güey Pan con cornel Vamos, calentando ¿Vaya a jugar? Voy a estar, güey Vamos, chicos Oh, güey ¿Ya te lo comiste? Tenía hambre, no he almorzado, no he almorzado, no he almorzado, no he almorzado Oye, ya no lo comió, güey Descompensado, ustedes caminaron todo, güey Dios mío Está bueno, sí Está rico, está rico Muchas gracias, amigo Después Nada, nada, nada No se preocupe Mira ahí está Moreno Martins Oye, ojalá no meta ni uno el chuchito Oye, güey Lo perdón El Haaland boliviano El Haaland boliviano El Haaland boliviano El Inbolivian ¿Cuál es el Haaland chileno? Haaland chileno Ben Penetron Ben Penetron, sí, yo creo que sí Ben, 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 Ben Espérate, pero el Ben le metió gol ¿A Cuba o no? Chat No, no, no ¿Ben hizo algún gol contra Cuba? Creo que no Esperemos, esperemos No, no, sí, pero hay uno sí No, no, ya, no Lo que dicen sí es patorearte Y entonces contra Cuba no metió Y, bueno, contra República Dominicana sí, pues, metió tres goles República Dominicana, coño Espérate, pero había uno que no lo querían contar ¿Por qué había uno que no lo querían contar? Porque era autogol, Chat Creo que sí El de República Dominicana, creo que había un tercero que no le querían contar No, el primero, el primero No, pero un, para que sean tres goles Sí, pero el primero fue autogol, porque metió la guapa adentro Así el dominicano ¡Ah, qué idea! Estamos en el pelón de Lady Moy, muchas gracias, compadre La compré en una feria emprendedora Porque yo apoyo a las pymes, apoyo a los emprendedores Apoyo a todo el mundo Soy humilde O van a salir, oye, pero salen de ahí, güey Da agua incómoda, güey Es como re chico la salida, güey Yo creo que cuando tú dices, te autodenominas humilde, ya no eres humilde Claro, o sea, los demás te tienen como dar esa descripción, yo creo Humildad Paz Humility Paz Porque estamos hablando de Prime Si hablamos de Prime Chile se encuentra en su nuevo Prime Si hablamos de Prime Si hablamos de Prime, Chile está en su Prime porque le dio cinco goles a la República Dominicana Ya nos están robando Ya nos están robando, en serio, ya la República Dominicana no sabe de fútbol, dedíquense al reggaeton Te digas al reggaeton y al béisbol Tacos Barras Barras ¡Hoy va! ¡Dale Medel! ¡Dale Medel! ¡Deme que sí, papi! ¿Qué mierda dijiste? ¡Argú sí sinério! Viene para mantener mi ¡Ah, que buena! Un chiste un chiste Un chiste que solamente Oh mira como tienen un fuego artificial Ou' increíble Ahí va Moreno Martins Un aplauso para Moreno Martins Un jugadorazo boliviano Moreno Martins ¿Se llama Moreno Martins o es porque es moreno? Esa es mi gran duda Eso mismo te iba a preguntar ¿Moreno Martins es moreno? Es obvio, pero todos son morenos ¿Cómo son? Todos son morenos, me refiero a que A ver, es moreno porque ¿Todos son morenos? No, todos somos morenos No, todos somos morenos Los latinos sí, yo soy moreno Tú eres moreno Ya, pero igual quizás Él dice que es moreno Pero quizás también es Es moreno Silva ¿Cómo estás Silva? Moreno No, es que está una duda, Dylan Moreno Martins ¿Se llama Moreno Martins o es porque se llama... Se llama... Se llama Moreno Pero su nombre es Moreno Pero es Moreno No, es Moreno No, es Moreno Es Moreno Martins Sí, 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 sí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mírense! No, no puedo comer eso ¡Diam! ¡Ah, mira, Tommy! Muchas gracias Pero dice Marcelo Moreno Martins ¡Ah, Marcelo! Está buena El chelo Moreno El chelo Moreno Oye, no es por nada Pero ya llegaron los históricos Están... Bueno Los históricos nos están haciendo un asado Mira, pone la carne Mira ¡Ojito! ¡Ah, mira! Tenemos la carne ¡Oh, mira quién llegó! ¡Adelante, adelante, adelante! ¿Me tengo que poner bolsa o así no? No, así no, así no ¡Qué gusto, qué gusto! No, no separe, no separe No separe Un gustazo ¿Cómo le va? ¿Le da un abrazo? Bienvenido, bienvenido De verdad, aquí yo soy fan No, y por favor, yo creo que... Sí, debería sentarse ahí Sí, la verdad, sí Sí, sientes... Yo creo que... ¿Y el César ahí en medio? Por favor, por favor, adelante ¿Es Grylich? ¿Quieres decir? No, mi nombre Es César Lai Dije Grylich ¡Ah, Grylich! No, 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 la mandé a estampar con mi nombre ¿Te acuerdas? Dale Por favor Eh... ¡Micrófono! ¡Oh, el himno, el himno! ¡El himno, el himno! ¡Pasa para allá, vos! ¡Qué crocante, p***! Ahí va a que... ... su micrófono ¡Ah, qué bueno! ... lo ponga por acá, por el... ¿Por el... ¿Por aquí? He visto así como tutoriales que los tipos se ponen acá en el micrófono como terrible pro Sí, pero este es muy pesado, así que con ese va a estar impegues ¿Cómo va este, acá? Ahí nomás, amarradito ahí Con este de acá Que en la tele a uno le hacen todo, entonces como que no... ¡Ahí está perfecto! ¡Bravo! ¡Sí, hombre! ¡Bajar ahí por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Te lo dejo un ratito, que voy a ir a ver la otra ¡Sí, sí, sí, sí! ¿No se repite en el audio, bueno? Sí, un poco Pero... ¿Cuál qué resultado? Ya, 3-0, y ojalá que los delanteros hagan los goles Claro No hay nada más lindo que ganar... ¿Al menos uno de quién? ¡Claro! Pero no sé si está en... ¿Escuchaste el himno? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pues no sé si han... ¿Han cachado que el himno peruano, boliviano y el chileno tienen como la misma... Ah, se parece? O sea, como la misma tonalidad... ¿Faben el porqué o no? No, yo no sé Ya, que ojalá y los... La gente nos podría decir el porqué Yo no quiero tirarla porque capaz que me equivoque y... ¡Ja, ja, 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 ja! No sé, no, creo que en historia pasa eso ¿Cómo se llama este tipo? El... Valdomero Lillo, creo, ¿no? Eusebio Lillo ¡Ese! Eusebio Lillo Eusebio Lillo Eusebio Lillo Ese parece que es la misma... Ah, la misma persona hizo todos los himnos ¡Oh! Ojito, dato Última vez que le tiró ese dato Datito Durante toda la eliminatoria Era como el Farrell de la época Piénsate El Farrell Hizo todos los himnos de todos los peixes ¿Como quién? Como el Farrell Como el cantante Es como el Feith ¿Cuál? El Feith El Feith El Fercho ¿No? ¿No? El que dice... Mi amor... En el entretiempo me lo mostré Dale Pasando el dato Estoy como el Chapacase Pasando el dato Al Edo Romulo Al Edo Romulo Me vine dos generaciones para abajo de la mía con esto Pero por ejemplo, escucháis así como al Jonathan 23 No 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 Ni al Feith o J Balvin Tampoco ¿J Balvin? Si Ya Pero no es que me suba al auto y los pongo Eh, a Pam y Mickey ¿Pam y Mickey? No ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! Justo, Balvin ¿Cómo vas? Que gusto, que gusto, que gusto ¿Cómo va todo? Hola, Fabito ¿Cómo están? Perdón, le estoy dando la espalda a la carta ¿Cómo están, Fabito? Está bien, está bien La gente puede esperar ¿Cómo están? ¿Quiénes ahí? ¿Dónde está la gente? Ahí está, mira A cualquiera de las dos cámaras de ahí Uy, un saludo a mi compañero ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Disculpen los más educados Vamos, muchachos, vamos, muchachos ¡Vamos, Chile! Ah, sí, está volado Está en el suplente ¿Está volado? No, no, volados Ah, volados ¿Qué? Volados Que quede claro ahí Que quede claro que volados, po, guay Duran, explícame cómo es todo Venga, ¿qué? Mira, mira ¿De partida dónde estamos? Mira, estamos en Twitch Eso, eso Tampoco es la gran hueá Así que me refiero a Twitch No, es Twitch por ahora ¿Cachai? Ahí, vamos Ahí, vamos Vamos, compadrino Así miró el partido y ya No, es lo mismo que sea en Twitch Ya, pero calma Ahora, por ejemplo, estamos solo en la... Estamos en Twitch Ya, ahora estamos en Twitch ¿Y cómo se descarga eso? No, pues trae a Twitch.tv Es que cómo se descarga Tampoco sabe cómo se descarga Ah, claro, no Es de una página web Me refiero, ¿cuál lo puedes descargar en el celular? Por ejemplo, un amigo me dijo Oye, te voy a ver Ahí me puedes seguir Fabián Ligana Oficial 14, ¿vale? No, pero no te le digo que me vean, por ejemplo En Twitch, po Twitch.tv Pero, espera Y tú cuando le pusiste eso en Instagram ¿No hay el link para la cosa esa? Se me olvidó, bueno En verdad lo voy a agregar, espérate Voy a hacer la historia ahora, bueno ¿Y me etiquetáis? Ya, 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 vieron Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Cachai? Y así yo se la... Lo vendo, ven Bueno, muchachos Comienza el partido Chile-Bolivia Yo digo que 3-1 ganamos Aquí estamos con los históricos El Jan, el Fabián están aquí ¡Pero mira, pa' que acabo! ¡Ah! Vamos bien, pa' que acabo verlo en Twitch Estamos con el Moai, acá está el César Están todos, así que bueno Cliquen acá y van directo Así que nos vemos en Twitch Ahí sigue, para mí mucho más fácil De ahí que vaya a poner el link Y ahora vamos con el link El link, claro Para que puedan entrar Ahí está Vamos Chile, vamos Chile Estuve transmitiendo delante Ya Y se metió el Kine, ¿verdad? Estaba en el hotel Sí todavía Ahí está ¿Cómo se llamaba? ¿Moreno entonces? No, Marcelo Marcelo Moreno Martin Marcelo Moreno Martin Ojo Pensamos que se llamaba Moreno en aquel No, Marcelo Moreno Pero se llama Moreno Pero se puede llamar O sea, me refiero de nombre El apellido Moreno, ¿no? Sí, Marcelo Moreno Martins Ahí está Oye, espérate, quiero carne Sí, está buena la carne Oye, y la gente hizo la votación, ¿no? Del resultado Oye ¿Alguna encuesta? ¿Alguna encuesta? ¿Alguna encuesta? Le pregunté a la gente por Instagram La encuesta ¿Cuánto salía el resultado? Espérate Le pregunté a la gente ayer que subí la foto de nosotros Que lo dejara en los comentarios Que lo dejara en los comentarios Que después son tramposos Claro Es que si me dicen ahora, entonces Cabro Aprovechen y tire la predicción en la foto de su Instagram Espera, ¿y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿500 lucas en efectivo? ¿Por dilantero? No No Que den la cuenta de Ruy nomás Que den la cuenta de Ruy Uno arriba del otro Aquí está ¿Y un viaje? ¿Y un viaje? A las barras Reganamos el equivalente a un kilo de carne Veinte lucas Veinte lucas aquí en la chunte Sí, igual está bien Un kilo de lomo liso Muy poco, dice Chico No, yo creo que lo invitamos a ver el partido ¡Oh! Chile Uruguayo ¿Ya? Ya, ya, ya Sorteamos un slot ahí de aquí en la chunta Ya, ya, ya Está bien, está bien Un slot del server ¿Puede venir a ver con nosotros el partido clasificatorio? Ya, está bueno, está bueno Sí, sí, sí ¿Es el Chile Uruguay el primero de las clasificadoras? Sí, en septiembre No, no, no Y después juega contra Colombia Cuando juegan en Bolivia, de verdad, se sienten como más cansados Pero ahí no ¿Ah, por la altura? Sí, pero ahí está difícil porque no es la paz En La Paz está jugando, como dijo un compañero, a 3.700 kilómetros de altura En vez de, a 3.700 metros Claro Ahí está jugando, está jugando en el cielo Júpiter Júpiter Yo le voy a poner a la gente sin HD, Miguel El DILA No, no me voy a calmar El DILA no tiene HD en la casa Ahí está Ahí está El servicio entero ¡Uy! ¡Uy! Ahí está Oye, ¿puedo sacar esta huella? Ahí está ¿Qué? ¿Te molesta ese? Claro Mira Juanita, ahí está No, ahí está No está upside No está upside No está upside No está upside Entonces están cagados ahora, si te acordáis que pasaban la mitad y le pegaban, ahora ya no pueden, no están cuantos lapas Oye, dato curioso, las publicidades son por computador ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ahora explícame eso Son pantallas verdes, allá los jugadores no están viendo eso ¿En serio? Esto es lo que es inteligencia artificial, eso entra en esa categoría Entonces ese jugador pasa por encima ¿Y quién te dio ese dato? ¿No? Andorromo lo está para acá O sea que esa hueá ya es inteligencia artificial Sí Oh, muchas gracias A lo mejor no están jugando ni en Bolivia, a lo mejor están jugando ahí ¿Vamos a estar jugando futbolito? Capaz que tiene pinto durando, vamos jugando Vayan engañados Uhhh, la bebida la chucha Es que no se mueve la bebida ¿Sí? ¿La publicidad de la bebida? No, vamos publicidad, creo que ya nos pise la selección ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! Ay, qué buena Comuncio, ¿viste? ¿Para el segundo tiempo me llega mi vaso? Sí, perdón Un empujón de Chávez Chávez, Chávez, Chávez Un empujón de Roliviano Chávez, 2,30 de este primer tiempo Abacaita de Tronges Buen pie, jugador No solo Avis Sino también con pelota ¿La tapa? ¿Eh? ¿Qué es la pura mala? Ah, la tengo yo Está más o menos nomás la cancha La hay que verla De la pura cancha Le falta color Será titular Raider En el partido golopono Ante Pereira En la copa de los jugadores de América ¿Subiste la historia, no? De Dilan? No ¡Oh, la tiró más fuerte! ¡Aquí la ve a la gente, po! ¡Ya, puto! ¿Dilan, no subiste la historia así? Sí, ahora subí, ahora subí ¿Dónde está? Ah, no, no se subió Ahora se sube No, pero sí Dilan está nervioso, güey No, pero sí, dices ¿Qué te pasa, Dilan? No sé, se la está huyando Mira, la gente lo que mueve Está historiando No, lo estoy historiando Ahí está, ahí está Ahí se subió Está lista, está lista Ahí está ¿Quién crees? Ah, hielito ¿Quién crees hielito? No, 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 muchas gracias ¿Tú crees hielo? Compartir Ya, échale uno Pero etiquétame a mí ¡Pero a mí, no! No, sí, sí ¿Se me sirvió el paso? Me me pasé el paso Ay, échate el hielo ¿Por qué estoy viendo antes partidos en el streaming que en mi tele? Cáchate, aquí nomás Aquí nomás, aquí nomás Ya sé El primero aquí que en la tele Facilito Sí, ¿qué pasó? Ah, no, no podemos compartir Oh, no, 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 no No, 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 no Juntan la oficina Ay, no, no, no Juntan la oficina Ay, no, no Ay, no, no Dilan ¿Cómo la subo a mi historia? No me aparece para subir la historia Ah, es que no la etiquetemos No, pero viste No, no, no Vengo y llora una sábana Para que te des cuenta Que no estoy acostumbrado A aprovecharme así De la gente Están bolas Están bolas Están nerviosas Bueno, que ahora Acá están los arrobas de los cabros Para que también lo puedan recibir A su historia Así que vengan a ver el partido Que está bueno en Twitch Esto Podemos que era zapatillas Ya, ahora Ahora sí Ahora se la pita César Uy, que ya era trajita Ah, obviamente Después sí Bueno, ¿Tenés la trajita? Sí, sí, tengo Ya Ah, ya ¿Qué pasó? No, qué mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A eso le estamos copiando a ellos? No, ellos no están copiando nosotros ¿Ustedes me estaban invitando Me dieron un video original, y yo caí ¿Se suponía que esto iba a ser original? ¿Esto original? ¿Qué pasó? Lo es, lo es, esos copiadores, mira Copiadores y fome Tenía el historial ahí ¿Cuál es la otra página? Ah Colócalo aquí por mientras Ya Qué raro Que está en medio ¿Está en medio ¿Está en medio o no? Sí, güey ¿Cuál era la otra? ¿Tú tienes otra página? No, no No, qué bueno el formato Qué bueno el formato ese Uno la cagó No No Parece que Parece que es mejor que No, hay dos personas Deben estar cagados de hambre Claro ¿Dónde está el asado? Eh, están todos cagados de hambre Pero he hecho, ¿está que han dormido? ¿Dónde? Está aburrido Está aburrido Mira, el de la derecha está viendo al teléfono No está ni ahí Claro Claro Pero no Están jugando Lo que pasa ¿Tú chequé? ¿Quién es sonido? Quién es sonido, güey Está bueno Jajaja Pero, güey Ese sí Perfecto Ponte a la derecha Es que Ponle vespo Pueblo, concha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero se ve como el culo, güey Se va arreglar Se va arreglar Se va a arreglar Oto, santa grisar Oto No, se tiene que ponerle la torquita No, ahí se ve bien, ahí está bien Dilan No, bien Dilan Ahora tenemos que botear a ellos, ¿no? Ahora que se caen eso, güey Ah, es tu tele que se ve con tus colores, ¿no? Claro, ahí está Ah, mi pierna Vamos A ver qué está pasando Ya, a ver, subió la historia ahora Ahora sí, pues ahora sí, arregla la antena Arregla la antena, eh Todavía no, mira, mira Buen recién se está subiendo aquí No, no joder Oye, ya hable internet, amigo El teléfono, el Dilan, algo le pasa Vale, bueno Llamen a Borellana Junior, él lo arregla todo Ese es bueno, ese es bueno Ese es bueno Uy, la cago y... Y que aparte se le dio a César, ¿no? Te lo comió Te dejó en el caminero Lo dije, lo dije, a ese tenías que ganar, amigo No pude Pero en el drague ya somos más amigos, entonces no pasa nada César ¡Uy! Y vi la pelota Es que ven si anda colpe el sol No, bueno nada Aquí trata de colocar mucha gente en el área Haciendo de inmediato la distinción entre... Yañero, ahí está. Ahí se me... El tiro. Ah, ¿verdad? Oye, te quería hacer una pregunta a los dos. A los dos una pregunta importante. Lo que pasa es que yo ahora me voy a jugar un partido a España. El partido del DJ Mario. Entonces, claramente me van a dejar a la defensa. Sí o sí, porque no sirvo contra el juego. Ah, pero ¿es un partido virtual o...? No, un partido real en un estadio en Valencia. ¿Tu persona? Yo. En Vivo. ¿En Valencia o en Sevilla? No, en... No te cuidean. En España. En España. Sí, en España. En España. En Chihuayante. En el estadio en Levante ese. Ah, en Valencia. En Valencia entonces. ¿Alguna recomendación para la defensa? Para no quedar así tirado. Yañte puede hablar de la zona defensiva. Pero, ¿normalmente juegas o no...? Ayer jugaba. Ayer jugaba. ¿Y cómo andó vos? Le dimos vuelta. Íbamos perdiendo 2-0. Perdón, íbamos ganando 2-0, después perdiendo 2-7, cáchate, y después ganamos 8. Espera, pero ¿qué formato es? ¿7 contra 7, 11 contra 11? No, es futbolito. ¿Fútbolito? Ayer fue futbolito, pero ahora es fútbol. No, ahora no. ¿Y con DJ Mario qué iba a hacer? No, es que un equipo como de España contra Latinoamérica. Sí, está bien, pero el formato de ese campeón. ¿11-11? Sí, 11-11. Ah, con menos piernas, va a llegar con menos piernas. Porque cuando pasáis de 7, claro, ahí tenéis que... No, yo creo que de lateral podría... ¿Un lateral sin subida? Claro, sin subida. Ah, solo... Sin subida. Claro, lateral. ¿Ultra defensivo? ¿Qué pasa, me queda el arco? ¿A quién le podría...? ¿A quién le podría...? ¿A quién fuera me queda el arco, pobo? Podríamos recomendarle a Gumbi... ¿Hay jugado antes fútbol 11 contra 11? No, así, en cancha grande. Claro, ese es el tema. No, lo fundamental es que se la dé un compañero. Ah, ya. Se la... Se la... Se la soltar, no arrojó. Si los otros tampoco son futbolistas, pobo. Ah, ya, pero que se la dé como decía... Claro, sacarme la culpa, al menos. Claro, del mismo crono. Claro, con el que tomaste desayuno en la mañana, dásela a ese. Claro. Bueno, yo... Obviamente, claramente, no soy un experto. Yo elegí que analice al buen bueno, que se vea que se mueva más y no lo deje jugar. Y que no pegue. Que no moleste. Le pegue. Buena, buena. Puede ser, al menos, que sirva de eso, pobo. Ya igual está bien. Aparte, tiene que representar bien a Chile y a Sudamérica, pobo. Sí, bueno, es que soy el único chileno que estoy, pues entonces tengo que ahí destruir. Nada, linda experiencia igual, ¿o no? Espero, pobo. En bola me desmayo. No, la voy a sacar... Es que tiene que jugar con la máscara, pobo. ¿La máscara? Sí, pobo. Sí, pues le metí. La de la boxia. Es pero, güey. No, 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 no. 45 grados, güey. No es buena, sí, tal cual, güey. Pero, y no va con alguna máscara, con mucho más niveles de... No, sí, ahí tengo la que voy a usar. Que es como la pelotela. Claro. Que le ponga aire acondicionado, no, no. Tengo uno de esos ventiladores de mano, así. Ándate, ¿a un chino o con calvo? Te diría, güey. Ah, ¿verdad? Que va a estar el chilao, güey. No soy el único chileno. Ah, ya. Entonces va a estar el chilao, verdad? Ahí está. Este te defiende, güey. Quien se queda adelante, yo me quedo atrás. El guanado, chilao. No, 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 no. Todo va a pelear. No. El balón profundo, la pelota y el periódico. ¿El chilao juega la pelota? Uh, sí llegó. Sí, llegó, man. Yo pensé que no llegaba. Sobrepasó Gabriel Suazo. La respuesta es del hombre que cantó el fútbol francés. O sea que esa publicidad... Méndez. ¿La vemos nosotros, nada más? Me dejaste. ¡Ah, no, ya, ya! No la quería haciendo, no. No la quería. Ah, claro. Ahí está. Y dependiendo del terreno del sector, te ponen otras publicidades. Claro. Qué buena. O sea, a lo mejor no es verde tampoco, no. Es de otro color. Están jugando en la cancha maicillo. Jajaja. ¿Y cuánta gente tenemos mirando el partido ahora? Ahora. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el cómputo? ¿Cuál es el cómputo? Cáchate. Dos mil setecientos. Ah, diez millones. ¿Cómo está? Vamos, vamos. Vamos. Oh. Se está jugando. Brian Cortés chat. Brian Cortés. Mátate la cam de aquí, abuelo. Esta, 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 para mostrarle a la gente, claro. Jajaja. 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 Cesar. permiso. Jajaja. Muchas gracias. Jajaja. Ah, ¿qué pasó? De la paja, pues, señor. ¿Qué vas a hacer? No, mentira. Porque... No, no, no. Tengo porque... Cánchate. No hay servilleta. Es porque hoy se cayó... Llevaba la caja de... ¿Viste? Que está la caja del guado por acá. Sí. La bolsa y yo hicimos un vaso y el vaso puleado. Uy. Para que vean la humildad que tenemos. Humilde. Gracias, gracias. Oye, ¿no? Sí, servilleta. ¿Qué es? Tengo la toalla nueva, güey. Tengo la toalla nueva gigante. ¿A dónde, pero? Ya la voy a buscar, pues. ¡Vámonos! Ah, se puso a la diez, se puso a la diez. Un héroe. ¡Salud por Chile! Ahí está. Ahí está. Qué buena. Aparte, ¿no le ha pegado con las dudas? No. Le ha pegado con las dudas. Ah, está muy bueno. Ah, mira, el arquero Bolivia. ¿Qué? El arquero Bolivia. ¿Cómo era...? Sí, no está jugando en Lampe, ¿no? ¿No? ¿Ya no está? No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado. No, no. No, pero está jugando en Bolívar. Sí, sigo. Sí, sigo. Sí, sigo. El chileno Fernández. ¿Está? Yo voy a buscar a la cámara acá. El chileno se está. Guachipato. Ah, guachipato. ¿Cuál es el mejor equipo de Bolivia? Colombia. En estos momentos es Bolívar. Bolívar. De la paz. Está en octavo final de Copa Libertadores. No, te traigo toda la data yo. Ojito. Esto lo señalamos porque, más allá de la pasión de Copos, va a estar compleja la clase entre Rafa. Círculos y medio. No solito que el medio cubra la gente, no. Hoy igual de la Dilancava aún no depositaron el dinero a Fabi. Vengo con ese reclamo. Papá, el dinero, el cheque. ¿Dónde lo cobro? Un día hábil. Un día hábil. ¿Y mañana el feriado? ¿Y cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Eh... ¿Cesado? 200. Porque va a mitad y mitad con la novia... Sí. Buena. Hermosa. No, pero digamos, un día hábil. Oye, menos mal que no tú haces 60 días. Dos días hábil. Ya, ya, ya. No, pero es que lo quería meter a depósito a plazo, entonces... Ah, está bien, claro. Cada día que pasa pierde. Es un niño muy inteligente, güey. Está bien, está bien, está bien. No fue fau. No fue fau. Pero ni un poquito, güey. Ahí están las nuevas. Oye, comparta ahí. No. No fue, pero ni un poquito, fau. Ven, si había, o si había. Oye, hay una pregunta importante que hay un conocido mío que quería hacerte. Ya. Muchas gracias. Que de la página que se llama CHT Venega siempre ha preguntado que por qué no... Sí. ¿Te has propuesto alguna vez ser ministro del deporte? Si sería ministro del deporte. Mmm. No. 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 Me interesa, sí, muchas cosas en lo social, pero el tema político, me desgasta. El Chetanga siempre, no es una página de Instagram que siempre como que ha soñado que... A ver, no. Chetanga. Chetanga, a buscar. El nuevo en esto tiene que buscar todo. El Chetanga es la silla de la que sube ahora. De esta silla gamer, la viva gente de la silla, ¿no? No mire las páginas que había buscado antes, por favor. Estos ojos, mira la puta, pero... Estas, ¿viste? No es una página... No es una página de memes realmente, pero siempre ha preguntado de que... Chetanga. De que... De que por qué... Si va a ser alguna vez ministro del Deportivo. No, lo veo... Uno nunca puede decir nunca, pero... Tengo... Tengo mucha... Más obligación a mi vida. Hola, hola. Hola, hola. ¿De qué jugás? ¿Jugás el fútbol? Ayer me metí un catreco. ¿Sí? Ah, juega y delantero. Sí, sí, sí. Hernado. Es como Haaland. ¿Y César? ¿Jugáste para otro equipo? Oye, juegues el fútbol. ¿Y de qué jugaste? Almeri. No, oye Fabián. Este es bueno es más bueno. Ah, este es bueno para todos los juegos. No, la verdad, este es más bueno que la chucha para la pelota. ¿Sí? Sí, bueno. Ya, lo vamos a invitar para el partido que tenemos de vuelta. Para la vuelta en la casa el Pipe lo vamos a invitar. No, 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 no. Se metió un bolazo ayer en mitad de cancha. Ya. Con la sorda Aráculo. Pero para el Rocket League no fue bueno. Jajaja. Ese no. Justo es bueno. Justo es bueno para el Rocket League. La robó. Claro, ese pase de raro. Aparte Fabi se dejó perder el primer partido. Padre agüita. Padre agüita. Padre agüita. No, hijo. Ay. Hay un rechazo. Le va a quedar a... Apim Preventor. Uy. No. Ay, no fue otra vez. Hay un rechazo desde el fondo de Quintero. Oye, parezco el partido hasta ahora. Sí. ¿Sabes qué? Jodido pasa que el técnico de Bolivia es... Es... Es conocedor del fútbol chileno aparte. Sí. No te regala nada. Dirigió un palestino el entrenador de Bolivia. Entonces conoce... No tiene estudiado. Sí. Había... Bueno, vi por allí que había dicho sobre Chile. El DT. Que... Que Chile como que ya no era... Oh. Así. Así. Sí. Así. Así. Pues tiró una peladita, hombre. Sí, tiró la peladita. Sí. Ya, y ahora... Ahora lo tiró. Oh. Así. Jajajaja. Están agresivos. Jajajaja. Que por las características del partido no ha tenido la posibilidad de... No. De que hombre. 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 De que hombre termine. Piñón. De que hombre. Al 플�arecista. Fue que era para shared. De que hombre. ibe hastäOO. Este fue una vieja. Todo que una animal… Uno ha escrito. Así que contrato. Hay que ser muy rico. Carlos Dutti, ¿cachai? Y yo dije, Carlos Dutti, ¿no? Carlos Dutti, ¿no? Carlos Dutti. Es que en Chile llegó así, ¿no? Lo vendieron así, ¿no? Carlos... Los chilenizados. Los chilenizados. El Charly Dutti. El Charly Dutti, ¿no? El Charly Dutti. No te perdones, bueno, la gente. No, hay que no te perdones. Carlos Dutti. No, a ver, la gente es re simpática, la gente. Es Carlos Dutti. Charly Dutti, le vamos a decir a partir de la... ¿Ven a formar, mío? Es coño, caleta, carne que le atorca al frente. Chico, en el abojo, güey. Oye, menos mal que tiene, menos mal que tiene máscara, güey. ¿Eh? No es? Menos mal que la máscara no tiene bolsa. Es que, güey, sí, que me encima me llega el olor, no... No, yo, güey. ¡Perdón, perdón, perdón! Abuelo. El abuelo. Hola, abuelo. Sácate... El P.O.B. tú sacando carne, güey. El P.O.B. La cámara joven. Claro, claro. ¿Con el maquinar? ¡Oh! No, ñom, 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 ñom. El tío conductor. ¿Cómo era el Matina? El tío conductor. Moreno Martins lleva jugando por Bolivia como 53 años y yo todavía lo veo pobre. Acabó. Acabó ese buen. Está igual. ¿Qué edad tiene Moreno Martins? ¿No le afloja la tintura? No, el toro, el toro se tiñe. ¿Uno de los pocos rubios? No. ¿Uno de los pocos rubios? No. No. ¿34 tiene? ¿34 años? Está bien, sí. La verdad, está bien físicamente. ¿Alexis tiene 34 o 33? 35 creo. Puede ser o no. Balón de diamante. ¿Qué año es niño? ¿88? Por ahí. Arturo, 87. El vario es 87. El vario es 36. ¿Seguís comiendo carne o mierda? No, no. Menos mal que le pego mordido. Alexi es 34. Se supone que no tiene 36. Ojo, lo que hizo ahí una niña. Le gusta Alexi. ¿Qué? ¿Qué? Es 36 pero está muy rico, hijo. ¿Roberto Carlos? ¿Roberto Carlos? ¿Roberto Fernández? ¿Roberto Carlos? ¡Bien! Amarilla. Oye, un amistoso. Se la vive. Se la están viviendo. Sí, y ya había cometido una infracción fuerte antes. Mira, mira, mira. Ah, que lindo también. Te lo comiste skin. Uno de los muchos argentinos nacionalizados que han defendido la camiseta de Bolí. Sí, es que le había dejado puesta la pierna a Alexis Sánchez. El que va aquí sobre Arturo Vidal en una de las botas. Todavía de Dolores. No, ya dijo ya que está. Está bien. Estoy viendo. Oh, lo dejó en pique, eh. Claramente no es cómodo el partido de Bolivia. ¿Te fijaste en el detalle de quién está transmitiendo el partido de Bolivia? Como que tienen su propia app. Ya. Porque no llegaron a acuerdo con ninguna televisora. Entonces, los buenos hermanos en su plataforma. ¿Ya? Y ahí el que quiere ver el partido de Bolivia se suscribe a esa llave. ¡Ah, qué duro! Sí. ¿Tú sabrías que por ejemplo no tienen la chance de verlo en la tele como nosotros? Creo que no. ¿Qué dirigió? Oh, qué legado. Crearon como su... ¿Enviste? Federación Boliviana de Fútbol Play. ¡Oh! ¿Eso es? Sí. Nadie va a descargar. Nadie va a descargar. Sí, partido sin HD. Claro. Nadie va a descargar en su juego. Esa güey. Esa güey hace como la güey dice la gente. No. No. Ah, no. Era el internet del día. Claro. Era la aplicación. Claro. A lo mejor estáis conectados a esa red de Bolivia. Esa güey no subís la historia. Esa güey. Esa güey. Esa güey. Esa güey. Alclarito se lo condena. A ver. Qué rico. Oye, pero no. Esa güey no van. Está no es que la gente de la comida. Esa güey. Oh, qué rico. Esa güey. No, imposible que pierda El emotivoción del Caribe Son pesados Es de Sudáfrica Ahora van a spamear Eso ya va a ser bullying ¿Están bien parados ahí igual? Están bien parados y las ganchas no ayudan en el juego de Chile Buscando siempre las cosas Buscando ahí para... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡La pelota flota! ¡No! ¡Roberto Carlos! ¡También se anidia! ¡Salió! ¡Salió! ¡Habrá fútbol para Chile con este otro lado! ¡Salió! 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 ¡Salií, la camiseta está linda aún! Ahora por fuera van a venir al número de Always Ready que enfrentó a Gallanes en la Sudamericana y recoge a Ursino y el barrocho en largo la respuesta chilena y ahora tendré su lado... No fue nada, güey Ahora estuvo en el piso a dar la sensación que esta medida ¡Pero libre para el jodiano! Re incómodo estaba viendo el partido, güeyonado ¿Cómo que re incómodo? ¿Estamos callados? ¡Claro! ¿Qué pasó con el chat? ¿Qué pasó con el chat? Le dice que mira el partido porque está mirando el chat ¡No! Estamos callados, estamos viendo el partido ¡Para mí me están jugando con la de... Yo ni cagándote por la carne No, yo tampoco No, pero podéis dejarla ahí En un piso A ver, seguen, seguen Seguen, seguen Aprovechen, aprovechen Saca, saca Saca, abuelo, saca Ahí tiene, ahí tiene Perdón, estoy tapando toda la güey Oye, la dejaste, hermano Buen vida, ¿sí? En el entretiempo Del juego ese Juan, con los autos Ah, el Rocket League? Ya, ¿seguro lo dijiste mal? No sé, ¿cómo se dice? ¿Rock and League? No me cae en la cabeza Cosa que se puede jugar a la pelota con los autos Ah, ¿sí? No me entra No, no, no De partida ya es difícil ¿Cómo es jugar en autos, güey? En autos ¿Cómo es jugar en autos? Y el auto, el auto vuela, güey Vuela, vuela Nada, cosa de loco, güey Está bien, güey Está bien Dylan, güey Se nos está jugando el Dylan, güey Se nos está jugando, güey Ah, ya, ya ¿Tienen video con ellos? ¿Ah? ¿Tienen video con los vuestros? Nos hable y dije al abuelo Incluso, cortame la pelota de tu cena Ah, ya, ya, ya Abuela, vale, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Hola Ah, qué bueno Vale, cabrón Lo bueno es que puedo ver la carne desde aquí, güey ¿Está bien? Ahí está, pusieron, ¿viste? Este es Rocker Lewis Ahí la gente hoy empieza a inventar, güey ¿Ahí? Rocker Lewis Yo creo que la predicción del Muay Ya se fue de la chucha No, ahora quiero que sea uno de los tiempos No es cero, no creo Están cansando bolidos Para que después de eso uno de los tiempos Sí, no es cero Igual está peluma madre, de verdad Ahí pusieron a Rocker Lewis Es como nombre de opción Oh, ¿estáis mostrando la carne? Ah, espérate, ¿la tenemos ahí o no? Cachas, la tenemos como pera Te la voy a mostrar acá Es que lo importante es que la puedo ver de aquí Ah, así Por controlarlo desde aquí Así se ve, mira Ah, que se ve Está ahí abajo Está ahí abajo ¡Ay, coche de verero! ¡Ay, no, no miremos, no miremos! Bien, arquero, güey Está ahí abajo la cámara de la carne Ahí se ve girando Ah, está buenísimo Ahí tú la puedes ver ¡Meta! ¿El King? ¿Cacha el King? No, el King ¿Qué? ¿Dónde le sacamos? Seguía la pelota para la casa Mira Seguía la pelota para la casa Seguía la pelota para la casa La agarró Tiene mucho mérito, Chávez En frustrar esa pelota En meter esa pelota En la pared con Roberto Carlos Te digo algo No, porque después Esta es de mufa, mufa Así que no, así ¡Ah! Mejor no digáis nada ¿Qué mufa es? No, no A lo que voy Yo creo que Bolivia Con este técnico va a competir O sea, va Debería ¿Va en serio? No sé si en serio Si le va a dar para clasificar Pero va a estar en el más jodido Sí Fijo, se come cuatro pelotas No, pero ellos en casa son Son difíciles Son Brasil Sí Sí ¿Brasil perdió? No sé si son tan fuertes en casa Como si fuesen fuertes en casa Clasificarían a todos los mundiales Pero igual es donde más son fuertes Afuera como que les cuesta un poco más Bueno, van a sacar más puntos ahora afuera ¿Quién querrá lo cuidado? ¿Todo el revés? ¡Ah! Si le bufa El anticipo es de Jusino ¡Ay, qué Brasil! ¡Ay, qué Brasil! No es Camerún, es Senegal Ah, perdón Habla de la bandera Claro Claro Mira ahí El Fabián juega padel El Fabián juega padel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por dentro hay varios Nueve un hotel desde el fondo de Bolivia El fútbol que tiene Nosotros sí estamos A través del silencio ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buena, buena, buena Balón Balón Balón, completamente A ver, a ver, a ver Boliviano Es... Mira Balón 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 Pégatela rápida No hay problema Pégatela rápida Balón, completamente ¿Qué es? ¿Qué tiró? Me gustó esto porque te tiran datos ahí Que son incomprobables Pero hay que... Bolivia, por lo tanto... Por lo que tengo entendido Lleva más de 20 años Sin ganar de visitante ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué triste, igual! Hay que comprobar eso, Sego Hay que comprobar eso ¡No! ¡Está puro mintiendo! Es que... Es que... Eso es... Tampoco hay que creerle Claro ¿Sabían que... Eh... Bolivia fue campeón mundial En los puestes del 30? No Hay una máxima Que la gente siempre tiene la razón Siempre O si no después Empezar con los saludos Mándale saludos A la... Rosa Mela A la... Claro A la comunidad mapuche ¿Cómo se llama la que...? Mi tata me dijo que... Que Colo Colo fue campeón de la Champions ¿Ve? Efectivamente... Siempre tenemos la razón Eso ¿Viste? Bolivia nunca ha perdido una final del mundial ¿Viste? 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 Avelliz Adiós Tiro libre para los bolivianos que fue rápido Una pregunta Cuando ustedes Cody Julos Juegan así como la pelota Cuando se agarran de repente a mullar en la cancha ¿Qué! ¿Qué se dice? Para.... Para calentarse así en el partido No, pues que igual estáis como a otro ritmo, cachai, estáis como alterados, pero no, decís pura hueá, nomás, ¿qué digáis? Nada, nada tan trascendente, nada. Yo una vez peleé con Ibrahimovic, una imagen que todos la ven y sale por ahí y yo peleando y ¿qué le voy a decir a ese huevo? No, pero por ejemplo cuando hay barrera de idioma da lo mismo, igual le ve ahí la chucha. Claro, igual, no más, fue uno de unos chilenos, yo dije cualquier hueá, no más, pasa nada. No sé, que le dijiste así a Ibrahimovic, ¿qué pasa con Churma? Seguramente, yo creo que me entendió, porque se enojó el huevo, menos más que llegó Puyol y me frenó, se sacaba la chucha yo, como... Oh, Roberto Carlos, Roberto Carlos del dedo, oh, no, no quiero ver, cuchillo, oh, no, viste que está mala la cancha, viste el bote que le dio, me pegó con las rodillas, culado. Ay, qué baja Bolivia, juega. ¿Viste que debimos haber hecho este streaming para el partido anterior, güey? Veníamos 3-0 celebrando. Mala mía, mala mía. Mala mía, yo dije, vamos como yo. Mala mía. Ya estaríamos celebrando esta trick de... ¿Bien? Ya. De 36 minutos. Mira que dice, ¿qué le dijo Voce a Pinilla cuando se agarraron? Opa. Un pillín. No te voy a contar. En el siguiente streaming se lo vamos a contar. Sigan, en el siguiente. Si nos sigue partidientes, contamos. ¿Viste que cuando asomes como ministro del deporte? Ojo. No. Ahí arriba. Dale. Ahí va. Tranquilo. 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 ¡Muchito! Te dije, tranquilo, no lo canté antes, Juan César. No, güey. Oye, estaba cantándolo antes. No lo canté, me emocioné. César es mufa, güey. Tiene más fama de mufa. Suta balde, Juan. Le pasó lo mismo el partido anterior. ¿Qué le pasa? ¿Quiere pelear, Juan? ¿Quiere pelear, viejo? ¿Quiere pelear, viejo? ¿Quiere pelear, viejo? ¿Quiere pelear, viejo? No, puta balde, Juan. César mufa. ¿Pero por qué mufa? No, gente mufa. Ay, lo se está preparándome, Juan. Está quitando. Tiene que tiene capacidad goleadora. Nosotras en América tienen opción a quitarse a Europa. Luego del partido, el gran estreno de nuestra nueva teleserie. Tiene un mar de goles, Juan. Dime, ¿con quién andas? Oye, ¿vieron gran hermano o no? Oye, esa imagen es César, Juan. ¿Cuál? Sí. No, ha empezado, Juan. Ha empezado con esa imagen. Miró pa'l lado para ver si venía alguien, no venía nadie. Pasa que, claro, por meterla en el arco aseguró el chancho. Le pegó bien. Le pegó bien, pasa que la direccionó mal. Qué distinto. ¿Usted qué decía? Jala no embobé. Ahora. Jala no embobé. ¿Quién es mejor? ¿Quién? Jala no embobé. ¡PENER! Podríamos argumentar algo, ¿no? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? No. Argumente su respuesta. Argumente su respuesta. Argumente su respuesta. ¿Tú vas a contestarlo, no? Eh... Porque yo, para mí, embobé. Ya. Porque yo, tú, tú, bueno. Ese es el mejor. El otro joven es malo, pongo. No, por la final del mundo. Se le sacó las bolas y... Sí, es igual. Yo creo que a Haaland le falta, va a ser así... ¡Ohhh! Es de nadie, ¿no? He perdido. Yo creo que son distintos tipos de jugadores. Uno, a lo mejor, no sé, a lo mejor juega los dos de nueve, qué sé yo. Pero digo, Haaland tiene otras cosas que... Sí. Que no te da Mbappé vos. Pero después de Mbappé, claro, es muy bueno el uno contra uno. Es muy potente. Pero el otro juega también es potente. Pero él sabe jugar mucho mejor de espalda que... Que Mbappé. Mi opinión. La de ya, no sé, cómo será. Pero son los dos muy buenos. Es falta cabecear a Haaland. Si supiera cabecear así como... ¿Cómo? Iván Luis. Mejor. Mejor si mejorara el cabezazo aún más. Sería imparable, güey. Imparable. Así como si el buen... Cada uno era a saltar. Porque incluso ahora vi en la final de la Champions, muchos centros, muchas cosas no saltaba siquiera. Pero a ver mejor. ¿Alexis o Mbappé? Ya. El Alex. Alexi. ¿Sabes lo...? ¿Para quién pagáis la entrada? ¿Para ver a Haaland o a Mbappé? Si me preguntáis a mí, pago la entrada para ver a Mbappé. Bien. Si fuese técnico de un equipo, a lo mejor... Dependiendo del equipo que tengo, una es a Haaland. Buena respuesta, es verdad. Como aficionado uno necesita algo distinto. Sí. Es más bonito... Claro. Pero como técnico uno requiere a un jugador que funcione más en equipo, quizás. Claro. Hoy en el uno contra uno es mucho mejor. No, el Mbappé es una delicia. Pero el otro, lo que demarca bien... Siempre lo hablamos cuando... ¿Y ahora la pregunta? Apareció el preguntón. Apareció el preguntón. Hoy en martes de cuestionarios. Apareció el niño preguntón. Ya. ¿Messi? ¿Messi? ¿Messi o el bicho? No, mira. ¿Usted le ganaron al final al bicho? ¿Messi? Claro. ¿Y al final a Messi le ganaron en penales al bicho? ¿Al bicho? Mira, ahí pusieron... Mira, la gente... No... Mi papá... Te odia. Por jugar en el colo. Uy. Espero que va a poder vivir con eso. Tranquilo. ¿Usted es re preocupado? No, está bien. La gente siempre tiene la razón. ¿Yulio Fernández o Mbappé? No, porque a mí Messi es mejor de todos. ¿Messi? Yo también. Messi es mejor de todos. Es que... A lo mejor no se lo digo nada. ¿Tú eres del bicho? No, no. La pregunta... Como que tiene esa aura alrededor de él. Es como... Digo que obvio. Igual... Sí. Esos son los dos muy buenos. Pero... Para mí en un jugador de futura... Nunca enfrenté a uno como él. Dirigido, güey. Dirigido de tanta gente, güey. Tanta gente, sí, como... Millones de personas acaban de fútbol en todo el mundo. Y él es como indiscutiblemente el mejor. Es que es demasiado influyente en el juego. La cagón. Hace todo bien. ¿Quién? Creo que darte buen hijo, güey. Un jugador en el juego. Es que pasa, güey. Es burro de tocarlo, le pezó. Mira, mira. Parece que hubo Fabre en contra de... Arthur Vidal. Jajajajajajaja... Jajajajaja. Limache o Santiago City. Jajajaja. No, güey. Más o mals, eh. Tengo desestado, estúpido, güey. ¿Por qué tan bueno porque desestado? No sé, weón, no sé cómo quiere que me hiciste la gente. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que me iba a hablar con el video. ¿Cuál? Es que hay como tres verdes. Ya. Es que hay como tres verdes, po, weón. Ya, pero verde. Aquí no tenés la niña. ¿Le agranda más el chat? ¿Le agranda más el chat? ¿Qué? Agranda un poco más el chat. ¡Ay! ¡No! ¡No! Se viene el... ¿Cómo se llama? Se vienen los lentes para el próximo. Sí. Pero... No es que también puso el chat en la reina al abuelo, weón. Sí, weón. Al lejos le voy a poner. Y además sería que hay una pelota que... Rodelindo Román lo mejor de Concepción. O incluso creo que estaría mejor en la pantalla del chat, ¿no? Rodelindo Román. No se puede mover eso para allá. No. Es que son dos peces pequeñitos. A ese me gustó la... Ah. A ese me gustó la... El Bolívar de repente juega de volante ofensivo, de repente de extremo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué presbicia? Que... No vi de... Creo que no vi de lejos o algo así. Ah. Sí, puede ser. Permiso. O cerca creo que me lo hago. Fabiano, Rihanna. ¿Cómo fue jugar la Kings League? Ah. Muy bien. Es un fútbol distinto. ¿Vos sé? ¿Eres de la U? Sí. Oh. ¿Gol de oro? O último gol gana todo. ¿Eso es por lo mismo? Sí, por lo mismo. ¿Gol o penal? Sí. Claro. ¿Qué preferís tú? ¿Gol o penal? Penal. ¿Ah? ¿Penal? ¿Gol? Sí. 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 ¿Gol o penal? Penal. ¿Cómo? Conformista. Ah. Conformista. Ah. Bueno, ¿ustedes jugaron en Bolivia o no? Sí. ¿Y cómo realmente cuesta más jugar en altura? Es algo que ustedes lo sientan así como físicamente apenas llegan? Sí. ¿O cuando apenas entrenan? Estaba ahí leyendo me cago con la risa, perdón. Un loco. ¿Cómo fue tu etapa en Coquimbo United? ¡Jajajaja! Ah, no. ¿Qué me decías antes? Oh, lo juegues. ¿Qué me decías antes? ¿Qué me decías? De Bolivia. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué era? ¿Cómo se sentía jugar en Bolivia? No, es jodidísimo. ¡Oh! ¡Ah, llegó! ¡Eh! ¡Ah, no le cobro! ¡Oh, caro! No, esas pelotas así, Gary... Imposible. Es casi imposible que las pierdan. Tiene una lectura de juego que tú decís... Es impresionante. Jugar en La Paz es... Es... Pero... Limitante, limitante. Y jugar en la tarde... Ah, es peor. ¿Le cuesta la salida de Chile? A ver, yo creo que... Dentro de las elecciones de Sudamérica, Chile, el que mejor la pasa... De los que no conviven tanto con la altura, somos nosotros. Pero sí, la pasáis mal. Pero Bolivia, ¿no? Entonces... ¿Te falta el aire? No, te falta el aire. Me echáis de menos a la familia, querido. No te entra aire por ningún lado. No es una... ¿Cuando llegáis pensáis en puro volver? Sí. No, 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 no. Es jodidísimo. Oye, ¿se nos fue el primer tiempo, güera? ¿Qué güera? ¿Y qué pasa con la carne, abuelo? ¿Cómo está vos? ¿En la carne y cam? ¿En la carne y cam dónde está? Ahí está, mira. ¡Oh! ¡Para acá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira lo que puso! En la altura los pedos salen secos. ¡Ah, qué güera! ¡Ah, qué bueno! No... Vos haces un twist. Un twist. Un twist, un twist. Como Lucho Dimas. Un twist. No, la carne le faltan diez minutitos más y... Un twist. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Miguelito o Hazul, así de en ruso, ¿no? Sí. No, Miguelito, Miguelito. Después del penal que tiró Miguelito y se matajaron. ¡Ahí va! ¡Ahí va! El cambio de ritmo que metió. ¡Claro! De la pelea en San Carlos. También fue. Cuando lo firmaron, güera. Y a pegarlo. Se agarraba a combo. Sí, se agarraba a combo. No, Miguelito gana. Terminó. Ya. Nada. Nada más. Primer tiempo terminado. Bien, bien, bien. Yo traje un regalito para sortear. ¡Oh! Ojito. Sí. Ojito. ¿Y entonces Dilan tiene que decir cómo el sorteo o no? ¿O lo trae preparado? ¿Qué es? No, yo traje el regalo a usted. Sí, obviamente. Lo sorteamos entre el chat. Claro. Ojito. Yo traje la carne nomás, pero no pueden venir a comer. Es un regalo. Es un regalo muy significativo. ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? Es un regalo... No, es tres con el camiseta. ¡Oh! ¡Let's go! ¿Tú se sortea entre el chat? Sí, po. ¿Qué? ¡Let's go! No. ¿Sería bueno, po? No, sería bueno. No, está bueno. Está bueno. Claro que sí, po. Claro que sí. Ahí hacemos la... ¿Sabís qué? Se me ocurrió algo. Si vamos a empezar a hacer estas cosas y le iba a decir a Fabián... ¿Vamos a empezar a hacer estas cosas? Ojo. Bueno, le decía a Fabián... No sé qué pasa. No sé. Adiós, tío. Se me ocurrió que para las próximas cosas que a lo mejor hacemos, no sé... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nosotros hemos cambiado muchas camisetas a lo largo de nuestras carreras. ¿No es cierto? Muchas, muchas. Podríamos ir sacando piecitas chiquititas y tirando algún canamecito. Puede haber una muy significativa. No, digo... Alguna. Yo, en general, no tengo mucho valor a esas cosas. Para mí lo recuerdo más por otro lado. Claro. Eh... No sé. Ese tipo de cositas. ¡Oh! No puede ser. Yo tengo camiseta. De Nazario. ¡Ah, sí! No me pierdas de Messi, por favor. No. No, pues hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Pero... Yo tengo varias de Messi que cambié solamente una vez con Cristiano. ¡Oh! Tenía una vez con Cristiano. Y de Messi tengo cinco, güey. ¡Oh! 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 ¡Damn! Una de Moreno Martins. ¡Oh! 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 El mejor momento de la carrera de alguien, ¿Alexis Prime o Hazard Prime en el Chelsea? O sea, ¿Alexis Arsenal o Hazard en el Chelsea? Que jugaban... No, yo ahí soy nacionalista siempre. ¿Alexis Balón de Diamante? ¿Alexis? ¿O Alexis Serves? Sí. ¿No hay discusión alguna? ¿Amazon Prime o...? Si el otro día estaba leyendo una... Bien patriota. Hazard metió cuatro goles en el Real y con todo lo que le pagaron a Hazard en el Real Madrid le salía como a 50 millones de euros por gol al Real Madrid. Pero eso como que la despedida fue como... Sí, pobrecito. Ahí hicieron como... Claro, fue como un comunicado. Un tweet. Un tweet. Yo juego con el Camilo, ese es mi hermano. ¿El Palo de Pinilla o el Penal de Jara? ¿El Palo de Pinilla o el Penal de Jara? ¿El Palo de Pinilla o el Penal de Jara? ¿Cómo? El Penal de Jara. Sí, el Penal que se le fue a Jara. Ah... El Deo Jara. El Deo Jara. ¿El Palo de Pinilla o el Deo Jara? Podríamos invitarlo a Jarita un día. Sí. Pero hay que ponerlo los primeros. Es medio mañoso. ¿Yo? Es medio travieso. Vamos a invitar un día. Yo creo que para el siguiente lo podríamos invitar. No, no hay que echarle a Jara. No, no hay que echarle a Jara. Necesitaba un tipo así. No. No, pero en el momento de cuando fue el Palo de Pinilla, ¿ustedes como que en el momento no lo sufren tanto que después verle? Sí, pues sí. No, pues dijeron, escucha tu madre. No, no, no. No, no, no. En el minuto que era... En el minuto que era, nosotros lo sufrimos. Porque cuando la replay lo sufrieron más. Y después los penales lo sufrís, pero van ya a una lotería. Es que claro. Son valientes los que patean. En ese momento es complicado. ¿Cuándo vuelve a la Kings League? Dicen. ¿Cuándo vuelve a la Kings League? No lo sé, la verdad. No me lo he planteado de momento. Oh. Una de las ideas es hacerlo acá en Chile. Y seguimos trabajando en ello. Así que ojalá se pueda concretar. Vos vais a ser delantero. Es que yo tengo un equipo. ¿De creador? ¿De creador? Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Delantero? ¿Eh? ¿Serías delantero? ¿Tú? No, vamos a ser delantero, quedarle. ¿Y de qué jugarías? La Mapuche League. A mí me gusta. Qué buena. Qué buena. La Mapuche League. A mí me gusta jugar al medio porque puta no... Me gusta dar harto pase al editador. Pero puta, yo no corro, po. Así que me quedo en medio y... Oh, cachete. Acá mandaron un clip de César. Mira. Oh, mira. Este. ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? Están grabando, mira. ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde sacaste? Ah, no. ¡Jajaja! 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 ¿Y este no lo puede ver la gente? ¡Jajaja! 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 Espérate, es que hueá. No, es que... ¿Se lo paga en el teléfono? ¿Este mandó eso? No, lo mandaron en el chat, mira. ¿Este de Twitch? ¡Jajaja! ¿Qué movimiento? Mira, el desmarque. ¿Viste el movimiento del desmarque? ¿Qué es lo que pasa, no? ¡Jajaja! ¡La rapidez! ¡Lantó la cabeza! ¡Oh! No, pero el desmarque es muy interesante. ¡En la clara! El desmarque podría subirlo, man. ¿En la clara? Los niños deberían aprenderse. ¿Cómo desmarcar? Los lentos, gente. Ah, ¿verdad que había? ¿Verdad que hizo un video para que me pescara el DJ Mario, man? Ahí hay buena jugada. DJ Mario, llámalo. Un poquito tarde. Un poquito tarde. Oye, ¿verdad? ¿Y la carne cómo va? Ya estamos listos, ¿no? ¿La carne campo? Antes del... Antes de... ¿Cómo se llama? Del segundo tiempo. Oh, ese es bueno. Maldita sea. Vamos a ir a ver en vivo esa, ¿no? La carne. Sí, claro que sí. Vamos a ir a controlar el tema ahí. Obvio, obvio, obvio. Adelante, adelante, adelante. Ahí van, cabro. Ahí van. Está más quemado, yo creo. ¡Jajaja! Y golpeado. ¡Re picado! ¿Estás comiendo Paco el chancho? ¡Jajaja! La tira pegada. Voy al baño para que me muteen, por favor. Vaya, no vas a reír. Dijo el vegano. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿De puedo ver tercer tiempo? Lo más probable. Mañana es feriado, papá. ¿Verdad que mañana es feriado? A los niños. A los niños al colegio. Oye, ese es el cambio de la silla de Lorellana. Ah, ¿por qué estás aceptado ahí? No, si él es chiquitito. La gente me está guayando por eso, pero yo cuando llegó Fabián, yo dije, siéntese acá, se sentó un rato acá, y después él me cambió, él me pidió cambiar. Son bonitas las sillas, bueno, la gente. Están mal acostumbradas. Fabián me pidió cambiar de... No es que yo no le haya pasado a la silla, y yo le ofrecí la... Oye, ¿vamos a ver un gol? Oye, Dylan, ¿por qué estás sentado así? Oye, weón, sé que la gente... Me sorprende caleta que no sé, weón. ¿Cómo se sientan ustedes, weón? Eh... ¿Qué, weón? No sé. Me saqué de... Hola. ¿Cómo están? Bien. Quería buscar algo para tener una sopita. ¿Pero podí ir para abajo? Dale, permiso. ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? Bueno, muchachos, ahí ustedes vieron... Ustedes acaban de ver el primer tiempo. La verdad no fue tan... No fue tan fantástico. La predicción del Y9-0 creo que se está cayendo un poco a pedazos. Creo que no va a ser muy posible. Así que... Nada. Dylan, ¿no te quisiste sacar foto conmigo? Weón, a ti te consta. Ese día en el evento yo le dije a todo el mundo que yo me iba a quedar hasta que cada una de las personas que estaban ese día en el evento se tomara una foto conmigo. Así que... O es mentira o iría un weón desagrado. Puedo decir algo extra. Obviamente, cuando el evento terminó, cerraron incluso las puertas. Y aún así, gente se quedó afuera. Sí. Cuando nos fuimos, Dylan seguía sacándose fotos. Cuando él se fue del local, había gente esperándolo y se sacó fotos con cada una de ellas. Tengo una prima que también quedó más o menos con ese tema. A ver si por la gana sacarse una foto contigo. ¿Verdad? Ya, pero no pasa nada. Oh... ¿Y cuándo...? Pero... Abuelo, yo creo que una palabra es la estrella con eso. Sí, sí. Ay, duele. Después, 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 después. Yo creo que cuando termine el partido se activa la camiseta, ¿o no? ¿Qué camiseta? ¿Tú o no? Ay, Dios mío. Sí, hombre. Era una jodita, una jodita. Sí, pues cómo no. Oye, gracias por los cheers y los subs. Gracias. Eso. Lo siento. Lo siento. Gracias. No, yo también tengo... Bueno, cabrón, yo también tengo polera mía. Entonces, le pido a ambos que la firmen y también la podríamos sortear. Sí. Dylan, me cogotearon el celo después de la foto. Oh, pobrecito, güey. No le alcanzó a subir antes. ¿Quieres papitas? No realmente, hermano. Estoy esperando la carne. Voy a ir al baño, güey. Estás perdido. Abuelo. Abuelo, ¿puedes ir por fin? Estás perdido en la cabeza. Hay que helar un poco. Verdad, güey. Dice que la mamá de ahí de Mister Completo, Mister Tocomple, dice que su mamá te encuentra rico. Mi tarjet son... Mi tarjet son... Eso. Como... Su cincuentín para arriba. Sí. Está bien. Tengo aceptación con la... ¿Sí? Sí. Con todo lo que es... Caja Compensación. Todo el tarjet de Caja Compensación me parece que tengo buena aceptación ahí. En la bolita, en el caballero, sí. Sí, sí, sí. Sí. También son fieles, po. Sí. Son de lesuica. Mejor jugador de Chile en la actualidad, dicen. Me gusta mucho el de O'Higgins. Antonio Díaz, me parece que. Me gusta mucho el lateral izquierdo. Pero después, en Chile, en mi posición, si los más jóvenes quieren ver jugar a alguien y saber cómo se juega, es Chuecomena. Chuecomena es un espectáculo verlo jugar. Maneja muy bien la posición. Mejor tengo que has tenido el gran Marcelo Bielsa. Y no hay más. Y me retiro. Mucha suerte. Y me retiro al baño. Adiós, adiós, adiós. Mucha suerte. Muy bien. Mutea el micrófono, abuelo. Espera, me voy a quedar un poco. Para que la gente no te escuche miccionar ahí. Javi, ¿cómo se llama el honor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chucha madre! ¡Madre! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Punta ganso? Ese, punta ganso, no era... Punta ganso, punta paleta. ¡Oh! ¡Qué rico! Permiso, permiso señor. Es mi chorri por si quieres. ¡Oh! Yo quiero probar así tal cual. ¡Ah, mierda! Chorri, chorri. Chorri. Esa son los choripanes con penas. El padre es un chorri de la ventaja. Un chorri de la ventaja. Un chorri de la ventaja. Mmmmm. Qué bueno, güem. ¡Mmm! Está bombido también, ¿no? Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Un momento. Vamos a probar. Tanto han molido y pusieron la carne carne, ¿no? No, están todos molidos. Vamos a probar la barba de... ¿Qué dices? Me escuché. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La gente dice que está gruda. Que la gente dice que la llegue al veterinario y que esta es que se salva. La gente no tiene ni idea. No tiene ni idea. Hay carnes que se comen. Sí. ¿Qué dices? No, esta está... ¡Ah! ¡God damn! ¡God damn! Me gusta la barba de la carne. Está al lado de la barbilla. Está muy buena. A ver, permiso. ¿Qué es? Un cendope. De 10. Cendopeajos. ¡Oh! ¡Qué rico! Me esquino de esas. No, no. De 10. Cendopeajos, chachajos. En el... El más que come... A tu vieja me como cristen. Deja cuerme. Por rezanla, por rezanla. ¡Oh! O sea... Y la queso. Y la queso que sobre, no más. Todavía no me hace mute. Full down full black. Ahí está, ahí está. Hola, amiga, mochila, conchito, mami. Pidan al Diego ahí con… Mira, amiga, mochila, weón. Me vi en la replay, weón, me dio vergüenza. Voy a pararme erguido ahora. No, yo estoy comiendo carne igual, chico, tú. Estoy comiendo carne, chico. Carne, chico. ¿No queréis poner el chaterino acá? Eh, ya. Ya, ya. Chimichurri. Bueno, no el chaterino, pero… Se va a su… No quiero comprar, ¿eh? ¿Ah? Ah, mira, ahí se ve el icono en grande, mira, mira. Ese icono en grande, mira. ¡Uh! ¡Está brígida! Que así se ve en grande. ¿Qué pasa, weón? No, je, no, no somos, weón, envidioso, weón, envidioso. Ah, claro, deja el chaterino. Ah, ven, ahí se ve el retorno de lo que nosotros estamos viendo, así se ve. ¡Ahí sí, po! ¡Oh, qué lindo! Mira, entonces, ahora cambia a la cámara esa, por ejemplo. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Oye, oye, nos está patrocinado por Sal Lobo! ¡Oye, saquen la sal de ahí, weón! ¡Oh, weón! Puta, cuando cambian la cámara, el abuelo me caga porque estoy con toda la mochila así. Estoy así como viendo… ¡Oh, weón! Espérate, cuando me agacho, weón, tengo como… Sí, mira, mira, espérate, mira, mira. ¿Quieres ver, mira? Esto es piso. Mira, modo… Modo Coscu. Este tipo es pisoado por Xtreme. Y Gia, por la mochila. Voy a ir a buscar el… Voy a ir a buscar el… ¿Cómo se llama? El premio. ¡Oh, ya! ¿El premio? Hay un premio. ¿El premio? Lo voy a buscar, po. El premio de ese es que con más carne. Yo cagué, yo te cuento una papita. Una papita. ¿Eso no hace mi costa? Me parece que es mi… ¡Sáquenla nomás! Tiene la blandita ahí. Mira, baila a buscar. ¿Qué es? ¿Aló, aló? Guay, sabía, bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ve o no? ¡Uwey alive! ¡Para que cachen nomás! ¡Mira, aquí tengo! ¡¿Qué tengo, man?! ¡El último 10! ¡El último 10! Aquí llega al aire la espalda. ¡Ah, bueno, bebé! Los bolivianos terribles y malos lo escribiste con Becorta. ¡Imbécil! ¡Becarta! ¡Becarta! Me encanta también tú. ¿Lo escribiste con Encarta? Encarta 2005 o 2006. 2005. Vivian, juro. Si es que no, ahora no, tengo buena postura. No, pero eso lo mejoráis con la igual que tenías al lado. Esa es con la… No. Tengo buena postura, si me van a agarrar derecho. Me veo, me veo, Ancho. La verdad es que sí. Por favor, ¿qué onda el aire acá? ¿Está bien, po? Está el clip. Se me fue mal. ¡Oh, qué rico, An! ¿O no hay carne? No se va yo, Ancho. Ah. No hay carne. ¡Ja, ja, ja! Va directo a buscar más. ¡Mira ahí está! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira ahí! ¡Oh! ¡Mira, mira ahí! ¡Cacha! ¡No! ¡Cacha! ¡Oh, espérate! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya están haciendo los cambios, po, güey! ¡Ya comenzó el partido! ¡Ya empezó esto, güey! ¡Ya empezó esto, güey! ¡Ya comenzó! ¡El volumen! ¡Pipazo inicial! ¡Pipazo inicial, Donaldo! ¡Huera! ¡Ah, güey! Los escuchamos con retorno, abuelo. ¡Eh! ¡Ah, tenia bien esto, po, güey! ¡Oye, concha mí, marga! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey, interés de güey, hermano, qué tolanca. ¡Cacha, larga! ¡Tenés de güey, hermano, y era! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Guela eso! ¡UHHHH! ¡UHHH! ¡UHHHH! ¿De dónde pensé que la vuelvo? Alexis Casi Bueno, hoy día vamos a hablar de la mitocondria Con los chicos Esa es donde sacan las células a su fuerza Célula animal y células vegetales El aparato de Golgi El procarionte La membrana Plasmática La membrana endoplasmática El aparato retículo rugoso La osmosis El endoplasmático ¡Ay no! ¡Ay no papi! ¡Ay no papi! ¡Ay no papi! ¿Le sacó el alquero? No Se le fue Me sacó justo Uy con pase ¡El mío pase! ¡Uy! Le cobró falta al weón No puede ser falta nada ¡Alta! ¡Alta! Oye pero weón Lo compré en una feria amigo Una feria libre Oye sienten Estamos concentrados weón Ah bueno Alcanza ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Abuelo, abuelo Primer plano, primer plano No ¡Cache! ¡Oh! Iba a hacer una dinámica con usted ahora ¿Qué cosa? Pero no... ¿Qué dinámica? No que iba... Le iba a preguntar a la gente Si sabían escribir tu apellido Pero ahora que lo mostraste en cámara Ahora todos saben po Pero es que cualquiera puede ser escribir si busca... No, pero a ustedes le iba a preguntar po ¡Ah! Oh, mira lo que dicen acá Dice, vi al voce comprando en el Bío Bío Dice Claro, no creo, no creo que sea del Bío Bío Pero bueno acá está, cáchate Mira, todos lo escriben mal Mira, mira, mira Por propósito Bueno, pero antes de... Pone acá el primer plano, cáchate cabrón Esta va a ir firmada por Jan y por Fabián Al final del partido ¡No! Y si quieren por mí ¡Ah! Arruino la bolera No, pero aquí está cáchate Se va a sortear al final, muchachos Al final se viene a sortear Así que, oye, muchísimas gracias Por el regalito a la gente, Juan Que seguramente se ubicará como a Tener Topper Por la derecha y... Y de ahí se la dictó Por la Sontana ¡Qué bella! ¡Oh! Mira ¡Oh! ¡Es el suporte! ¡Es el suporte! ¡No! ¡No! ¡Ahí no, ahí no! ¡No, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no! ¡El pato está para la cagada! ¡Ahí no, ahí no! ¡El invierno! ¡El pato está para la cagada! ¡Era muy blinguella! ¡Ah! ¿Dónde la dejamos acá para que se vea? Espera ¿Qué talla es esa, Jan? M M Y era la talla que usaban antes Alex Ahora ¿qué talla está? Ahora, Ariel? Vamos subiendo, papá! Punche, ¿no? Te chocó ¿No hay NXXXL? No sé... No, porque era de la época que estaba bien Es que el peludo a pillarse en un chat de Twitch... Es que era de la época que estaba... Estaba Torito, estaba Toro, estaba Toro No es posarla, es para tenerla enmarcadita en algún lado Igual dan, dan esas poleras Son elasticadas No, no, me refiero a que Me refiero a que yo la cuidaría como para dejarla ahí Enmarcadita Hay que poner la pantalla completa, ¿no? Por favor, Gantelo Te podrías disparar también en esas Pero es que pensé que lo estaba manejando el abuelo Oye, este teléfono se me queda pegado el Whatsapp Y no puedo ver nada, bol No es que en realidad se me pudo meter Uy, que bueno Uy, no tuvo ni que mirar, ¿cachaste? Como que sabía que estaba en la esquinita Chávez, la pelota para ponerlo mal Bien Cachame que... Medel no ha perdido ni una, ¿eh? No, no... Todo el juego no ha perdido una No, el lo seguían con cuatro, ¿cachaste? Uy... Uy... Ya... Ya... Oye, transmitan el partido, ni un brillo ver sus caras Escuchan el chupazo inicial Andalo a la tele, pues, weón Si está re fácil, está en Chile Edición Prende la tele nomás En Chile Ediciones Prende la venta para... Prende la venta para... Cachafén Ben Britton Ben Britton Un poquito ¡Ay! ¡Para vaina! ¡Praso, Lola! ¡Oooh! ¡No! Está gordura ¡Gazdan! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Chequero! Oh, que se va acá. Mira. ¡No! Y aquí hay más, un poquito más, mira. Aquí, en este lado, espérate. ¿Te quieres poner acá? Entonces, para que te llegue a comer carne, yo voy a echar toda la papa y era. ¿Me gustaría un poquito? No. Muchas gracias. No. ¿No hay chimis? Ah, no. ¿Dylan probaste? ¿Esta? Tráete el chimis, tráete el chimis. Vamos. Es tuyo ese, hermano. Es del Dilan, entonces. No, es del Dilan. Está complicado, Dilan. Tienes que comer el plato. Oye, es que no quiero soltar el pedazo de carne que tengo en el D. Deja de encima, por favor. Miren tus weas, por no comís carne. Todo maniado. No, la carne está, pero... Está de loco. Sí, Ben Lorenz. No, mentira. Tienes que hacer de nuevo. Ahora que están retirados, ¿fuman? No, ¿no fumo? Vamos a saber quién es el primer jugador con inmunidad en la casa más famosa del mundo. Es Chávez. Ese dato es verdad. El primer jugador no fumo así. Se me pasó el dato. Alguien tiró un dato ahí arriba. Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. En esa silla. ¿Cuál? Físico, señor. Fabián Orellana. Fabián Orellana, el primer futbolista en marcarle al mismo rival, Real Madrid, con dos equipos distintos, Celta y Valencia. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Dato de... Dato de Álvaro Braa. Muy bien, Álvaro Braa. Álvaro Braa, ojo. Ojo, Dalito. Está el Memo, buenas Memo, Raiz, amigo, ¿cómo estás? Es amigo mío, seguidor mío, Memo. Puta, el único que se ha reconocido, ¿no? Pasa mucho, po. No, voy a ir a buscar más. Oh, rico. Oh. Mastiqué, me sonaron los dientes. ¿Por qué nacimos aquí? Ojo, el sábado me veía guapetón. Osito. Oye, nos están viendo 3500 personas, güey, muy bien. Muchas gracias a todos. Grande, güey. Qué locura, güey. Bravo. Gracias. Muy, muy bien. Cáchate, aquí hay otro más. Vos y Jure, el único chileno en la historia que ha marcado gole en dos mundiales. Es verdad. Ah, buenísimo. Buenos datos. Muy bien, no. La gente sabe, güey. La gente sabe mucho. Un dato curioso. Un tanto, un tanto subido de tono. ¿Qué pasó? Un tanto subido de tono. No, solo en día. No, solo en día. Un horario Prime. ¿Qué dice? A mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta el docé. A mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta el docé. No, no. No, no, no. No, no, no. Se va a revisar en televisión. No tuve nada que ver, no tuve nada que ver No podemos decir, el canal Ah, perdón, perdón La TV boliviana La TV boliviana Esta TV Azteca no funciona Fútbol boliviano app Eso, fútbol, perdón, disculpen El grinder boliviano A mí no me gusta el fútbol Me gusta No No podemos pancha Confundido con los chats No, pues es el mismo chat No, pues es el mismo No, es el mismo Dylan se caga la risa, está leyendo el chat Sí, que el chat es chistoso Sí, como sabes que me gustó ¿Me cayó bien el chat? Me cayó bien ¿Escucharon? Me gusta el tono sarcástico Irónico del chat Me gustó Para que se comporte Mira, viste este dato ¿Cuál? Ojito, ojito con este dato Roberto Carlos Fernández Tiro Libre jugará Chile Ya, pues ¿cuál es el sorteo? ¿Cuál es el sorteo? Pero como No, pues yo estaba en el asado En un iglú Oye, pero ¿cuál es el sorteo? El sorteo Pero la gente ¿Qué tiene como participar? Al final del partido Vamos a poner una palabra Una palabra clave La cual toda la gente Tiene que comentar en el chat Para poder participar Ah, ya Ahí está Entonces ahí cuando comentan la palabra Después lo sorteamos Y salen dos al agua Ah, muy bien Qué nivel ¿Qué pasó de ahí? Téngala usted Yo tengo chibi churri Ya, y el pelo acá El pelo del gato Vamos a ponerla con pelo Ya, bueno, empiecen Viste, ahora empiecen Suelta la carne Ya, pero Con presión, mala suerte Ustedes tienen cabalante Entrada a la cancha ¿La pueden contar? Sí Nos besamos No, no 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 Tratamos de besar Siempre lo supe Es claro Es padre, güey Juegan pa' delante El partido pa' delante Como que uno va haciendo Hacíamos las mismas cosas Pero no por un tema Cábala Porque uno como que se va Su rutina Sí, claro Rutina Te vas sintiendo seguro Haciendo un puta Y si me fue bien ¿Por qué cambiar? Claro Y cuando te va mal ¡Qué buena pelota! No Pégale No te lo puedo creer Ya va a salir Ya va a salir ¿Viste el pase que dio? Todo bueno Hermoso, hermoso Me evito que dicen No, no me gusta cuando Alexis se engancha Espectacular que se enganche Mira el pase que mete Pasa que después ahí tiene que hacer lo que hizo Valdés Que le picó el espacio Claro El desmarque también es muy bueno Triangulazo de Alexis Para generar jugadas como esa Que buen pase, loco Hemos tenido compañeros de profesión que tienen muy buena pegada Sí Impresionante, no sé si me gustó más el chimichurro o la carne Oye, no probar el chimichurro todavía Podría comerme el chimichurro a cucharado El chimichurro está rico Está bueno Está bueno Espero que vos también la dejaste ¿Qué pasó? Tiene buena pegada No, pero no Pero por qué se lo toman a eso Estábamos hablando de acá del fútbol Tiene buena pegada Alexis Valdivia Pero la gente Siempre en mi chat pasa lo mismo Cuando me preguntan por fútbol Digo quien tiene buena pegada Ellas empiezan con ese mismo Pero tiene buena pegada parece también Dicen Dicen que tiene buena pegada también Yo ahí ya no Juega muy bien Sí Valdivia Estarta churri churri Está fea Ya, voy a ir a buscar un pedacito más de carne Está muy rico No duró nada No, ya Acá está Golibia Acá está Suazo Méndez Muy, muy marcado Vendez Retorno Arrasca Jol Jol No había ningún cambio en Chile ¿Cierto? No había ningún cambio en Chile Ahí está ¿Quién? Césped 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 Dicen que veis que estuviese en público ¿Viste? Eso yo también caché que no estaba público Porque me gusta tener mi propia comunidad No me gusta tener a nadie a la fuerza Entonces Pero lo acepto a todo ¿Acepto? ¿Apenas llega el follow? Claro A veces Pasa que voy con un desfase ahora de seis meses Pero Pero Está poquito Está poquito Nadie va a poner ¿Sabís cómo te quedas? ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Bien Chilea en el segundo tiempo? Sí Estás atacando A todo esto ¿Cómo? ¿En qué quedamos? Pasa que Ya me van mandando invitación Y Un día me levanto con muchas ganas Y empiezo Acepto, acepto, no acepto Hago igual Un filtro muy Filtro Ya Acepto, acepto, acepto Y De repente hay días que no Semanas que no Mesas que no Y ahí se me acumula Y ahora llevo Bastante Seis meses Llevo Tengo que aceptar O sea, tengo que Mandar Los que me mandan A directorio Un directorio conformado Principalmente Por mí Y Una reunión Claro Y Hay que evaluar Claro Y ahora tengo como Cuatro mil en fila Me estresa Pero sí Así que Síganlo ahora Y de aquí a enero Demasi pueden ver los postos Sí, de aquí a enero Ya está De aquí, sí Hago un perdonazo Y lo meto todo Uy Uy Ah, ese es mucho Ofensivo Es buena una tontera Voy a hacerlo público Tengo razón Voy a buscar un shorty Vengo altero Adiós Me muteé a vuelo Por si acaso Y la cago Ya, pero No La siguiente fue como para confirmar Sí, para que vean que no fue Claro Que no fue rajazo Que no fue hueá Uy, le quiero mandar un saludo a... ¿Cómo se llama? A un amigo que está viéndonos en Brasil No voy a decir el nombre Porque no lo quiero exponer Pero no está viendo allá en Brasil ¿Pero que no se puede saber que no está viendo? Eh, sí Pero no quiero exponerlo Ah, ya Ya Exponerlo Que es muy famoso Él es muy famoso Entonces no quiero exponerlo No, no, es que es demasiado famoso ¿Quién está viendo? Ronald Niño No voy a decir el seudónimo Voy a decir el nombre Eso la voy Ya, ya Mario Se llama Kroisberger ¿El nombre así? No Ah Es un amigo Es un amigo Que vive allá Que me gustó Salud No, es que está bien Lo que pasa es que suele pasar eso Porque como De repente uno Tengo un par de amigos Que son famosos Mientras que uno se relaciona Con pura gente Y no Permiso Puede ser tu primo Roberto Cediño Oh Permiso, permiso Esa no me entera Roberto Cediño Era bueno mal trago Roberto Cediño Mario No come carne Toma Eso Permiso Ya te toca afirmarla ¿Me toca a mí? Afirmar la carne Mira No Al César le toca afirmar la carne ahora No 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 Aviso Aviso Saquen el tiro El error de la salida del tiro Esa veces específicamente el volverlo Es el de maripanes Esto que con El gracia nos comentó Para puro comentar A mí no me gusta el coperito Dale 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 Dale, compare Dale Dale Está pasando una bebida Estaba al lado del micrófono Perdón Uy, la cagó la carne Está muy rica La cagaste Pero sabe distinto cuando se cose más cachay Si El mejor Aquí te gusta más a punto Las dos tienen su A punto o cocida A ver A ver A ver A ver Guay 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 Por favor ¿Quién entró? Que ya no entré Sí, harta gente pide ¿Qué es eso? Lo que hace Fabián Lo que hacemos tú Así como tú mismo Yo hago tu canal No sé, no Por ahora no Y juegaban FIFA, ¿no? Eh, yo no No, nada Le decía que jugaba PES Ya Pero creo que no se juega más ese No, ya no No, ya no A mí me gustaba mucho Bueno, ya se acabó el FIFA también Sí Ya no O sea, ahora Hacíamos a empezar el nombre Ah, ya Yo toda la hueá Yo juego A Charlie Dutti A Charlie Dutti A Charlie Dutti A Carlos Dutti A Carlos Dutti Lo que jugué en Pandemia Me compré Esta hueá de De volante De Ojito Formula 1 En el balcón tengo el simulador de Formula 1 De Formula 1 Te gusta ahí Fue el simulador como el de acá al lado No, no Te creía Hamilton No le... Claro O sea, va a ser entretenida Deberíamos contarnos las carreras En fin de semana Me gustó mucho porque... No, bueno Hay un juego de la raja Deberías probarlo en Euro Track Pero... Eres como caminero Si Bueno y manejáis nomás de caminero Hay que probarlo un día Pasa que después Me estaba consumiendo 8 horas al día No Y ahí sentí que me estaba alejando mi familia No Claro Pensando otra vez en el nuevo concepto de la intensidad Para que el partido Agárate, te tiene una casa pegada Fabio, mira lo que dice ahí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice... El Fabio ya le pilló la mano a ese tipo de preparación El otro día subió a su historia haciendo la misma preparación Ojito, ah, me conoces Perfeccionando la técnica Vosseyur tiene cara de camiónero Con el dinero Pero de los camiones grandes Bueno, para el próximo partido Vamos a invitar a alguien A comer A ver el partido y a comer un asado ¿Alguien del chat? Obvio que sí Obvio que sí O sea, serían dos sorteos. Uno, el ganador de la camiseta y el otro que sería el invitado. Yo creo que el invitado debería ser más cerca de la fecha, por ejemplo, la gente que cancela. Sí, ya. Claro, porque faltan dos meses de partida en este partido. ¿Ah, dos meses? Sí, pues en septiembre era... Muy animada. Pero si dentro de estos dos meses hay un clásico a lo mejor, bajito. O un partido internacional bueno igual. Claro, ¿podemos juntar otra vez? No, ¿está dura la carne vos? No, no, güey. ¿Hace rato morriendo? Se hace el sol, güey. Agüita. Agüita, ¿no? Agüita. Agüita. Bueno, claro, los choripas estoy. No, güey. ¿Quién es? Abre. Abre. Por favor, un gol que sea, güey. Ahí el 9-0. Ah, pasó. Adiós. Bueno, pero todos sabíamos que este iba a ser más difícil que los otros dos partidos. Bueno, sí, güey. O sea... Ah, claro. Un juego que falta. Sí, falta. Sí, falta. Pero iba a ser más complicado que los otros dos partidos. Bolivia mejoró. Sí, iba mejorado. Un huevo. Ay, el estrenado está todo el rato mojado, güey. Es el primer partido de Gustavo Costas como local en la selección boliviana. ¿Qué está gritando? Decaer en el Estados Unidos. Lleva segundo a cero. Ante Ecuador. Lo que se pare, ya, güey. No sé si está en el problema, Justino. O se le salió un zapato a la defensa central. Ya, vale, Tomás. Ya lo dijiste, ya. Está empezadito. ¿Qué te dijo? No sé. Está curado, güey. Ya, güey. Ah, mira, le puedo hacer una pregunta que le hice a los cabros antes de empezar el partido. Si a ustedes le hubieran dado la chance de ser un atleta olímpico de cualquier disciplina, que no sea fútbol, obviamente, cuál hubiera sido como su... Cualquier deporte, cualquier disciplina. A mí me hubiese gustado hacer los 400 metros planos. ¿Sí? No. Eh, velocista. Es que los 400 metros te mezcla potencia con resistencia en velocidad. Ah, ya. Es bacán. De hecho, yo me acuerdo de la primera imagen así de atletismo que tengo, había un güey que se llamaba Michael Johnson. Ya. Que corría como una cadena de oro. Ya. Y así como erguido, era. Máquina, güey. No, no sabéis lo que era. Ese güey ganó 200 y 400 metros planos, record man, record olímpico. ¿Eso te hubiera gustado hacer? No, ese güey. Ese me hubiera gustado hacer. A mí ningún. A mí me hubiera gustado la pelota, no. Yo jugaba fútbol, no. Ni voleibol, ni nada. ¿Qué? No llega a la red, pues, güey. Bueno, sí. Era más chico aún todavía. ¿Cómo iba a jugar eso? ¿Al ping-pong? ¿Al ping-pong? Ahí sí, al ping-pong. Sí, ahí sí, al ping-pong. ¿El ping-pong es olímpico o no? No sé. ¿El ping-pong es deporte olímpico? Sí, ya, todos al ping-pong. Ya, lo que te reseguro. Dime un campeón olímpico. Claro. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks, Tom Hanks. Verdad, güey. El Forrest Gump. Verdad. Olví a los medios. Soy un ignorante más y lo siento. La costura. Me faltaba, me faltaba. Hubieron cambios en Chile, ¿no? Cáchate. Otro dato, mira. Aquí hay otro dato, eh. No había ni un cambio. Fabián Orellana incluido en el once ideal de americano en la liga española durante la temporada 2014-2015, según el diario Marca. No, están inventando ya. No encuentro un jugador sin marca. No, yo soy un malo para los datos, pero puede ser, por una de esas. Muy bien la gente. Entró Aravena y ese. Me... 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 Saludos, compadrime. Un grupito. Un grupito WhatsApp, ¿qué tenemos? Me, me lo pidieron. Ola. ¡Y para la alianza... Y para la alianza Zul. Ajá ya. Pero tenéis que hacer a los, a los verdes vos. y salen el chico de Santubra aquí el Santubra y le cortan la jugada de Procturo a través de Padre Martín para la selección la de Boliviana aquí el Caramelo, la querida del Carañas, Garón Hidalgo Maripagnes, Suazo, Azul Sanchez, Sobrexsis, Sacredo Medina, acá está Medina, me parece que tuvo un pojón de Maripagnes acá, déjame un pojón aquí está la infracción, una vez más se tiró sobra nunca le pegaron está claro que si con Delgado vos se abre un OnlyFan, está diciéndola no, no, no yo no sé, subí, cabrón mira, otra vez, vos sos OnlyFan bueno, si tú me decís que tenías éxito con la gente de ese grupo de edad no, pero estamos hablando de un éxito del que piensas tú es un éxito más de cariño de respeto admiración si, cariño, principalmente cariño ooooh que pasa con la transmisión online ahí está a ver me sé tú le dice, yo lo pronuncio bien como? me sé tú le dice me sé tú le dice el de chile edición de la tele que dice, me sé tú me sé tú nooo, no, son de subí, cabrón hay un niño en el chat el chat por favor Valdés Ay, soy un poco duro No, vamos, eh No, verdad Yo dije dos, tres, uno Sí, también Estaba también alejado de la realidad Se ha interesado esta urbino Medina Medina no lo deboleva Medina no lo deboleva Medina no lo deboleva Ay, 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 ay Ya me han detenido con república, eh No llega, no llega, no llega Uy, qué buena Y resuelve, estupendamente Su aso Ah, qué buena La terrible moja Jajaja Ay, ay, ay No lo deboleva 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 Ecuador aumenta a 2 a 0 Frente a Costa Rica Jajaja Jajaja No lo deboleva Jajaja No te digo No te faltó Si le ponís CH en vez de SH Me la comía pero completita ¿Cómo se llama? Álvaro Si le ponís CH en vez de SH Claro, Álvaro Y dije ¿Será un dato? Devuélvete para después tirarlo en otro lado Por si pasa, a ver Porfa, Álvaro Álvaro Llambo Seyur Compartió Camarín En el Wigan Atlético en el Senegalés Takataka Jajaja Que más tarde sería retado por apuestas Jajaja Que bueno Le tenía que agregar ahí el dato serio Buenísima ¿Y ese lo ven todos los demás? Hicimos todo Te salió buena Te salió buena oye Puntete Uy 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 Me lo puedo hacer Tranquilo Uy Hijo Al medio Hijo Bien bonito Bien bonito Bien Te estoy chato con la huella No, ya estoy Ya estoy Que bien como rompió la harina los ahí Eso es lo que trabaja Berisso Los de Marquis Los de los extremos Son buenos Comparito Cesar No No, es verdad Marcelinho Un partido complejo Aquí viene el gol Otro dato Dicen que Cesar tiene el brazo dormido Jajaja No, no estoy Mendo 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 Entonces el chale De verdad Ese jugador chileno con mas apariciones en la ley española Oh Estuve de 12 años Rígido 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 La infracción de Jaime Arrascaita Dierza Sampaoli Ahora tiro libre para Chile en 76 minutos Ya, vamos ¿Qué mierda? A ver, a ver No, que me da risa lo que tira Mira, lo que tira del árbitro Pero pa' que la tira así, ché Yo he visto de nada ¿Qué hay más? Abuelo, abuelo El abuelo usted no lo está viendo, cabrón No, que come el abuelo Una cosa de loco Qué bonito centro Yo quería hacerle unas preguntas Yo iba a ir acá ¿Harían algún cambio? A este punto Ya hicieron cambio ¿Ya hicieron cambio? No, pero me refiero Si se harían cambio, ¿qué cambiarían? ¿A quién cambiarían? O que ven que estaba fallando No sé ¿Dónde está la lista de los convocados? Por ejemplo, ahora entró a la avena Por ven, era un cambio que más o menos no esperaba A lo mejor Quizá el único que De, ¿cómo se llama? De Mesa Tú A lo mejor Yo he optado No sé Dependiendo del plantel Por un tipo más ofensivo Por ese lado Pero que no lo tenemos tampoco ¿Entró Marcelino ahora? Claro O a lo mejor te cambio de esquema Y pongo a Bruno Barticciotto Por ahí Más que el cambio de... Ah, bueno, entriamos claro Claro Bueno, he visto mucho a Alexis En el partido este Y el pase que me dio Me dio dos pases Por ejemplo, ahora Están jugando Con cuatro volantes Están jugando Pulgar Están jugando Marcelino Vidal Y Diego Valdés Entonces la opción A lo mejor era Pero Uno lo dice de acá Claro La opción era a lo mejor Sacar un volante Y meter un delantero más fijo Ya ¿Vocí? No, o un extremo Por derecha Que era Barticciotto Porque Alexis queda de nueve Y se recoge a A volantear Pero mira que ahora Chile hace diez minutos Está teniendo la pelota Entonces Mira Ojito Mira Dibuje ¡Ay! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! Pero bien, pero bien Buena, buena Que bien la armaron Pensé que Alexis La iba a dejar pasar igual Sí Si capaz De las palabras La dijo Mira ahí Ahí como que la iba a dejar pasar Mira Y no ¡Ay! Se le fue Que bien esa luna Mira como control Pero viste el control Ay, como la bajó El control Muy bien Recién entró Nuñez Uno puso Está triste Y insulta a su hermana Es ubicado Ah, ¿verdad? ¿Cómo le dices? Sí Dos minutos Sigo quedando físicamente El equipo boliviano Dale Pobre O sea El apicio está En avante Deja una rascaíta Hay que dar cuenta Mira Mira la cancha Lo que es Es malísimo Amor Mira el pasto Pónsete Para Chile Que tiene un poco más De posesión Te condiciona igual por favor de Vidal que no destine desde lo físico que es la gran característica que ha tenido en toda su carrera que es lo que a su edad le aplaude tanto preguntan si te gustaría ser entrenador me hubiese gustado pero cada vez lo veo más lejos aparte como que siento que me estoy desperfilando con este tipo de cosas no voy a ser creíble claro pues no, a mi no me gustaría ser entrenador como futbolista lo pasea bastante bien y creo que es complicado ser entrenador es más fácil decirlo que hacerlo si, es complicado, no todos tienen la capacidad que bien dale Marcelino si, el Marcelino Diego Valdés el centro de Arturo pero de coraje va a ser ubicada, creo desde el fondo Chile está atacando mucho más nada nada nada, nada, nada nada, nada no, pito falta bueno, como media hora después claro, desubicado ese buen bueno, si no estaba afuera de la cancha cual era la complicación puro buen a ver, a ver no, todo balón no, te digo si lo tocó un poquito no, 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 no un tocóncito mira, un poquito pasa que se lo lleva puesto ya está dicho con final se lo lleva puesto sin querer ya está ay, que se hace hola yo creo que Marcelino le permitió recobrar el balón en el medio terreno y mirar más ofensivamente atrás lados cerce con Anavena creo que son buenos momentos para Chile no hay que descuidarse no hay que descuidarse en el fondo como siempre si, un cuarto con alto Ramón 81 minutos 5 de Bolivia Chile no, ahí está esa es la presión esa es la presión oh como la piscina pero la payasa que siga ya está no, la tiene que hacer él claro el árbitro lo tiene que hacer no, está pesadito ya se acomodaron todos los buenos eh, ya bajaron todo ya me pasa la pelota sale, sale mira puta que se muere ya tira la gente dice está en un cumpleaños el árbitro y es verdad cuidado ahí sí uy, no, no, no agarro, agarro ya, ¿cuántos quedan? 8 minutos más los descuentos vamos ay, ¿qué? ¿qué le pasa? ¿estás haciendo la choreada? ¿sí pasó? ¿como? no, no, no se pelea ¿se viene la amarilla el tiro? no, pero el de Bolivia le echó la choreada cuando siempre en la pelota se mete al cabañaz a la rufla ahí está mira, ahí ¿qué le pasa? ¿qué le pasa con Chirón? mira que hueá, que hueá mira sale mierda más que regozo de hablar en la perspectiva todo eso pero si quieren un incidente que no va a pasar mayor me da la sensación porque a la foto lo devuelve todo va a llevar a Alexi y va a llevar a al cabañaz sí, porque está no, está grande fue una selección que perdió contra Bequistán también lo quiero lo quiero, bien lo quiero, bien ese pichón no, 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 no no, no, no hay que ver quedan hartos minutos no no quedan 6 minutos no 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 Ese era el culiado bueno imagen de Gustavo Costas del Ivo Argentino de Bolivia es de Chimbarongo Alemania que bien cortito para Marcelino Núñez mira lo de Núñez mira quien la pide es su oso falta quien falta quien Bolivia perdió contra Bequitán no puede ser no puede ser no puede ser a que hora empieza el partido dice el asiento no bien bien 4 minutos ahora empezaron las críticas de la gente si al principio estaba que bueno están todos aquí están boteando al entrenador a que juega Madrid tranquilo muchacho quedan 5 minutos wow oh uuuh que buena jugada que buena jugada que linda jugada que linda jugada la canta que linda jugada estos viejos rockeros que locura como se organizaron no 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 como se organizaron no que linda jugada no no que linda jugada no no que linda jugada la pelota para Valdesa ay bien bien chile bien chile pero si no han pasado la mitad bien chile uuuh sigue sigue entra entra uuuh ah desmonté un poquito de arroz a la cazuela ay no 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 gary gary está jugando perfecto no ha hecho ni un error viste vos tenis que ver los videos de gary de central donde te tengo que ir a jugar a España si mira este partido siempre bien posicionado no van a sacar a María y a Alexis no no a nosotros a a a a a a a a a gol de ahora si es tiro libre ojito 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 que amistoso uuuh tranquilo chile yo tampoco la meto no eso es un problema que tiene en la casa bueno chile para llegar me falta concretar 87 minutos se nos va el partido el santa cruz de la sierra cuento ir a adicionar we te acordás que para el mundial daban como 10 15 minutos cacate ojito ojito vamos vamos uuuh uuuuuh uuuuh uuuh uuuuh que salga con la maravilla que se deje la maravilla fuera uuuuuh uuuuh 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 la da buena arqueo uuuuh 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 Era 9-0 Le pegó Era 9-0 Hola Hola El stream más monfo de la historia No es como empieza, no es como empieza 3-0, 5-0, estribuemos a cero La carrera larga, la eliminatoria Uy pero como va corriendo No, no, tranquilo Mira Gary ¿Viste? Dila Ahí está Bien El 29 de junio Colocó do Pereira Domingo a las 9 Se nos va el partido Ya está, empiezan los descuentos ¿Cuánto va a dar? Yo digo que da 4 Tres Va a dar 2 Tres minutos Tres 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 Me encanta cuando empiezas a asistir así Se entra la parte muy bien ¿Se quedan a ver la teleserie o no? Dime con quién andas ¿Qué? ¿Cuánto dieron Dextra? Claro Ya, claro Dibuje Era buenísimo ¿Y los minutos cuento 10? Dos ¿Dos minutos llegan? No, no sé, estoy inventando Estoy inventando Lo va a tomar su aso Núñez Núñez No sé si Corner Ya, vamos ¿Corner? No parece que reboto Ahora sale Ya, ahí está No quiso No Torceros Terceros ¡Nooo! Foul táctico esa mano fue. Sí, claro. Por si acaso fue eso. Balón. Balón. Mira, la gente dice… No fue mala leche. No lo tocó. La gente dice… Pero la gente opina… Balón, claramente. Y atrás. No, pero el foul es táctico. Tenía que hacerlo. Sí, queda poco tiempo. Oye, el tiempo extra es como el Rocket. Hasta el primer gol. Gol de oro. Ya, ¿qué pasó? No, no. Es que igual le conviene un empate, boliña. ¿Qué pasó? No. El espíritu del Ampe esa. Eso fue lo del espíritu del Ampe. No, qué raro. Voy a recordar esa. Cada balón que agarraba se traga al suelo. ¿Gol gana no? A ver. Uy, pero ¿cachaste que salió como así? No, no viste el compañero. No, cae yo más. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El Santa Cruz de la Sierra Bolivia y Chile Terminó Terminó, terminó, terminó Pero Chile quiso ir a buscar partido Partido terminado Primer y último programa Hasta aquí no me han llegado Muchachos Fuiste bueno No No Gracias por haber visto A Luca el Vanilla A Luca el café Mira ponemos una comedia ¿Qué es? ¿Vamos la comedia? No No se despiden No se despiden No se despiden ¿Cómo es de una a una comedia? ¿Cómo es de una a una comedia? No hay que ver Ponga Manos al Fuego Pone Manos al Fuego No hay que ver Está huevo No hay que ver Está lo mismo de cine Pero bueno ¿Has visto Manos al Fuego? Antes Antes lo veía Era bueno Está bueno Es bueno Si quieres nos vemos Después de un Manos al Fuego Claro a lo mejor ahí nos va bien Oye pero esto ¿Quieres dicen algún? A ver Espérense Antes de terminar Como con el ambiente partido Jugador experto de Chile Al menos Al que jugó mejor Gari Gari La cagó La cagó Sánchez igual se prendió al final Si Arturo igual En general Increíble Pero los tres Gari Arturo Siempre Bueno Diego Valdés También me gustó Diego Valdés También tuvo la vacación ¿No entró a Artichotto? No Puse Gustavo Pudo haber entrado quizás Nayel entró bien igual Chile tuvo las opciones Para ganar Si O sea Chile lo quiso ir a ganar Bolivia no No lo quiso Ahora Bolivia Si se que ha sido a competir Y a esto agrega Le la acondicionante La altura Ojo Ojo con Bolivia Siempre Hueso En el partido Pinchan Pero como Asadi ¿Para qué lo lleva ahí? Es verdad Para mí tenía que haber jugado Asadi Haberle dado minutos No jugó ningún Hoy día jugaba Asadi Aquí Asadini Asadini No pero en los partidos anteriores En el segundo tiempo No estuvo No Bueno Tu puta la guada Igual tuvimos dos claras Me refiero la de Alexis A dos de Valde Y una de Alexis La de Alexis Que se le fue al lado Que la bajó La bajó bonita Y la de Arturo El centro de Alexis Una de Arturo Cuatro Estuvo bueno igual Estuvo bueno El partido no estuvo mal O sea Claro Desde los goles Uno dice ya Querís ver goles No sé Claro Pero desde el desarrollo El partido Para mí estuvo bueno Hubo ocasiones gol No y Chile Supo como reinventarse Que partido medio lento Medio complicado Y después del segundo tiempo Atacó Galeta Atacó Galeta Si hubieran dado Cinco minutos más Creo que ha sido el gol No pero es que mira Tuvo la opción La que tiene Alexis Que normalmente no la falla Y que acá controló bien Y después le dio el bote mal La que tiene Arturo Por ajustar La de Diego La de Diego Muy clara Y después tuvo una al segundo Tenéis cuatro claras ya Que yo estaba haciendo el asabo Entonces yo la vi Algo no la corté 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 Tenéis las picañas en los ojos Claro Oye verdad Entonces que sorteo la bolera O no Eso A ver a ver ¿Y cuál va a ser la frase? La frase clave ¿Quién le dio por el partido de idea? ¿Quién? No ¿Cuál quiere que sea la palabra clave? La palabra que todo el chat Tiene que colocar Que después va a sortearlo ¿Cuál? ¿De selección? ¿De selección? A ver a ver Ya muchachos Lo que pasa es que el nombre El nombre de lo que estamos armando Esa es No 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 hay que ver ¿Quién que sea ese? No No De selección No hay que ver No hay que ver De selección Pero separado ¿no? ¿Se puede o no? Sí Ya muchachos Ya Escrianlo bien A ver a ver Ah Quieren remar por ahí Ahí no hay uno Lo acertó Bien Let's go Bien 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 Aprendieron Aprendieron Todos los que escriben De selección Tal como está apareciendo En el logo Nos está apareciendo En el logo No agregamos el logo Bueno No Nos caímos Nos caímos ahí Ahí va a estar ¿O no? Opa A ver a ver No La gente está participando Si Pero eso va a ser para la camiseta Y para invitarlo para el próximo partido Más cerca de la fechita Ah Más cerca de la fechita Claro Ahí la Hola Ya Hola No No me la de las manos Espero si no me la seguí Me la acostumbré tengo ¿Cuánto tiempo pusieron? No sale ahí Sí ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tiene? Oye Cotisaurio te mandó ese regalo ¿Quién? Cotisaurio ¿Quién? ¿El Cotisaurio te sale un regalito ahí? ¿No? Ah ¿Mandó cinco subs? Ah que grande ¿Qué es eso? ¿Regaló suscripciones? ¿A qué? ¿Puede tener emoticones? ¿Para el canal? Realmente para nada En Twitch así como Sobre todo aquí en Chile Vale cero la pena suscribirse Claro Sí Porque Porque si Hablemos de Twitch Hablemos de polémica Vale callan pues No porque Lo que pasa es que Claro Una suscripción a este canal Cuesta plata Dos mil cuatrocientos pesos chilenas Y de esa plata El 70% Se lo lleva a Twitch Ya El que creo El que creo esto Claro Muy mal Claro Imagínate que de una sub De dos mil cuatrocientos pesos Uno toca como ¿Quién es esto? Mal y bien Creo yo No, es malo O sea mal para uno Como si es que uno tiene un canal Sí Pero el tipo que creo esto Le va a un tipo Bueno no Twitch es de Amazon igual Lo compró Amazon Entonces de Amazon Así que Jeff Bezos sería De Jembes No, están cagándonos Entonces Lo están haciendo ¿Estamos abuelo o no? Ah, está agregándola Uh, ¿qué pasó? ¿Cuántas personas Están participando? Vamos a estar en un estudio ¿Qué? ¿Cuántas personas Están participando? Pero esas personas Ya están participando Claro, todos los que comentan Ya están participando Ya están participando Entran dentro del sorteito ¿Están buscando el logo? Sí, sí, sí Pero para gente que está spameando web ¿El logo qué? ¿Qué? No, no, no ganáis porque es para mí más ¿Qué es para mí más? Spamear significa poner la misma hueá caleta de veces No, no, que no spamear Que no spamear Claro ¿Qué hay que poner? De selección ¿En serio? ¿Puede participar también? No, no, tú no lo has publicado No, no lo has publicado Tú, claro, bojuan Ya yo participo Bórrala cuando te acabo la firma ¿Sí o no? Hay que participar Ya, vamos a participar No, yo pienso en la gente Y doy la oportunidad de ir Por ahí va Ya apareció La huella pasó Igual comentar También comentar No sé si me cuenta a mí Cómo el canal No voy a seguir ¿Puedo seguir yo? ¿Cuántos? Van a participar ¿Estamos buenos? No, no está el logo Van en el César Ah, verdad Está en ese correo Está en el otro Esa cáncer Ya, ya No, no Así nomás, po Vamos a sortear entonces La camiseta La pueden mostrar ahí de nuevo En el primer plano, abuelo Ahí, espérate Compadrito Aquí, aquí Muestrala Cáchense Una auténtica Original Ojito Poggers Ah, pojo Mira Por la miniatura Por la miniatura La miniatura Le regalé a todos mis amigos Una puridad de Bo señor ¿Y la tiene que firmar, po? Sí Claramente Así que Cuántas personas Ya estamos Ya estamos para tirarle El sorteo Yo creo Yo creo, abuelo Eh, que tiene que ser Ah, acá está Este tiene, ¿a cierto? No, abro, ese rojo No, por favor, el primer Ojo, José Yo me sé que Después abajo Busco otro plumón Que creo que tengo Abuelo ¿Estamos o no? ¿Ya habías visto a Roy? Yo creo que hay que tirar Dos al agua Tres al agua Y el cuarto gana Tres al agua Eso, eso Ustedes saben Ustedes saben Ya, tres al agua Oye, dicen que Raybio el God Raybio el God Muchas gracias Eh, gracias Hola, hola, chicos ¿Los participantes de la copa? Sí, sí, sí Ah, están Lo dejé definido Sí, están acá Oye, muchas gracias por el costo Saludos a todos, muchachos Oye Perdona, mejor No, yo creo que dos al agua Y el tercero lo gana, po Como el cuarto gana O el quinto, el quinto queda No Es que siempre fue el tercero A este pues le gusta sacar esta gente al agua Sí Pa' que sufra Eso es, po Pa' que sufra Y por así sufrir ¿Estamos o menos, bro? Ya, vamos a ver A ver, a ver El primero al agua, entonces El primero al agua Espérate, no se ve muy bien Podría agrandar un poco acá la preview Que no se ve muy grande Lo podemos ver muy bien Sí, sí, sí Aquí estamos viendo esta mierda de comedia Realmente ¿Seguiréis por la pantalla completa? Sí, po Ah, ahí se ve Bueno, muchachos Se va El primero al agua La camiseta firmada Firmada con lápiz rojo No se nota Sí, claro No se nota por eso Con un plomón invisible Creanlo que va a firmar Aunque no se vea Así que vamos El primero ¿A quién va al agua? Primero al agua A ver, a ver, a ver A ver Vito Carrasco Vito Carrasco Vito Carrasco Insulta, insulta Vito Esperemos que escriba con el chat Y chao Insulta Vito ¿Va a escribir algo? Vito Vito va a escribir Dale, dale Conche su madre Adiós Adiós Vito Ah, Vito no Pasa nada, Vito No, si son dos al agua No puede ser Adiós Chao Chao No, está Vito Escribe, no puede ser Ya, ahora, ahí está Rodrigo LML LML ¿No es el 98? Cagó, mira No, no Cagó, cagó Lo siento hermano Ahora, espéte, ahora el ganador o el quinto No, 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 el quinto No, 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 el quinto ¿Qué quieres hacer eso? Fíjate la gente Porque para eso está el chat ¿Quieres que este sea el ganador? No, no, el quinto El quinto, el quinto No, ¿por qué el quinto? El quinto No sé que tenía un punto Ya, pero Tenemos dos al agua, bueno A ver, el siguiente Que sepa que el Moai no quiere que gane Claro No está la culpa al Moai ¿O hubiera sido por el Moai? A ver A ver No, pobrecito JP Chile 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 es el nombre No ganó, compadre No ganó Escriba algo, escriba algo Hola Patrista, te da Antignado Sí, por culpa tuya Comenta, sí, tu dirección Estoy afuera Claro, si él tenía que ganar No, no escribía nada Pero bueno Para que sepas que perdiste por el Moai Ahora, el último al agua Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Espérate Moai culiao Bien puteado Bien puteado Está bien Espérate, según yo Yo creo que el que gane Tiene que escribir algo en el chat Imagínate el cuando se fue Como que dejó la noche No, pero bueno Si, si, si Pero si quiere alguno más para el agua No, por supuesto Ahora, ahí está el agua Al agua también Ya Vamos, el siguiente al agua Ya, me parece Malrus Malrus Escribe Escribe esa foto, güey Es como un Roblox Te sigue desde el 2017 Cáchate Ay, perdón La verdad Pero no hubiese tenido opciones ¿Por qué? ¿Por qué hubiesen sido tres nuevos? Ahora sí Ahora, el ganador Ahora el ganador Ya, ahí está El ganador, el ganador Dale Ahora, ahora 3, 2, 1 Ahora ¿Qué? Flightless pipe Flightless pipe Flightless pipe Ya, a ver, que escriba ¿Qué pasa, güey? ¡Felicidades! Se lo llevo, se lo llevo Ahí está Hola No, no No puede poner un hola, güey Tiene que poner un hola ¿Cómo, güey? ¿Qué te quiere poner? Hola Che, tu madre gané, güey Bien No Le damos otra oportunidad Pero no pongas hola, amigo ¿Al agua? Al agua No, no, no Le damos otra oportunidad A ver, ¿qué puso? Esplayate ¿Quién puso? ¿Quién puso? Perdón ¡Buenas! ¡Eso! Hola 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 Ahí está contento Bueno, bueno, bueno ¿Quién es? Vamos, ahí está él Vamos, eso ¿Quién es? Son ustedes Ya Bien, así que hermano Te la llevas, te la llevas ¿Quién? Te la llevas Uy, no, no sé ¿Qué pasó? A ver, hermano ¿De dónde viene, po? ¿De dónde se... De Chihuahua, de Alemania Guanaquero Guilo, Guilo, Rusia ¿De dónde viene, caballero? De Bolivia De Bolivia La gente de Italia ¿Dónde? Gracias, Moe De nada, compadre ¿Pero dónde, po? ¿De dónde, po? Nosotros estamos arrepintiendo No responde nunca, wey Es del Perú, dicen ¿Cómo? ¿De ver? ¿Hay envío internacional? No ¿Pero cómo es donde iris? No, no quiere poner No quiere poner Ya Se va a ir al agua ¡Oh! A ver, a ver Pelequén ¿Pelequén? ¿Qué es eso? Sí, Pelequén Es lindo Tiene un nombre Al principio Donde tú vas para el sur Por la carretera Hay una iglesia ¿Ya? ¿Cómo que se llama? La iglesia de Pelequén Y ahí está Tiene que decirlo A ver si te Pelequén Tiene que saber, po, wey, ¿o no? ¿La iglesia Pelequén? ¿Cómo es que se llama? San Ignacio Pelequén El nombre de la iglesia Te va a ir Chao A la agua Puso Puso sí Ahí está Puso sí, ¿y qué más? Sí Siguemos La iglesia nunca existió, era un bait Puede ser, era para ver si caían o no Te odio y te pusieron ahí Gracias, un saludo Sí Siguemos Ven, es difícil conversar con el chat de Twitch Establecer y mantener una conversación con el chat es difícil Algunos ponen al agua y era San Ignacio de Pelequén Ah, pero porque te la dijiste No, la googleó ¿Por qué en el chat pusieron San Ignacio de Pelequén? Es que además que está... No, mira, y lo copió todo con mayúsculas El gol lo googleó entero, mira Está escrito perfecto, mira Mira, dice, no No Toda googleada, toda googleada No, pero lo ganó Sí, lo ganó Felicidades Pipe ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen para mandarle la polera? Que nuestro... algún moderador Usagi, por favor, te va a contactar por interno Respóndele, o el Dust Trash, cualquiera de los moderadores Te va a contactar por interno No ¡Ooooh! 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 De nuevo ¡Ooooh! ¡Qué niñe! ¡Qué niñe! ¡Qué niñe! Aprende Expo Game Callan pero Aprende Hype Callan pero también Perdón Gracias, gracias Se dijo, no, se dijo Oye, pero efectivamente Ah, perdón Un moderador se va a contactar contigo A ese moderador le escribe tu dirección, tranquilo Que ni uno de nosotros tiene intención de ir a Para allá Claro, manda tu dirección y te vamos a mandar Directamente para allá Si es que ojalá no te lo intercepten en el correo Lo vamos a mandar en una caja de No sé, de enchufes Para que no se sepa Que es una boleta Así que eso, po Oye, ha sido Un día interesante, ah Muchachos, quiero que ustedes sepan igual Que lo que ustedes acaban de presenciar Lo que ustedes acaban de ser testigos Esperamos Esperamos, aunque haya sido una mufa Igual interesante Esperamos que no sea la última ocasión En la cual nos vamos a encontrar Todos nosotros, ¿cierto? Claro, y que les haya gustado Esperamos de corazón eso Y ojalá Oye, se puso buena la comedia Oye, se puso buena la comedia Oye, chucho Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No aguantaron ni media hora sin tirar No, ni una, güey, 10 minutos Esperen, esperen A ti no terminamos otra hora Esperen un segundo Estamos que es largo ¿Qué ven? ¿Qué termina? No Literal Oye, pero habla mucho Ya, ya, ya Ahí va No, ya Le dolió la cabeza a esa Ya, mira, se fue Ya Bueno Esa fue la parte Ya, eso murió ya todo Se fue ¿Y cómo puede seguir así de tranquilo, güey? ¿Cómo nos tapa la cagada? Ay, fue una llama en el teléfono Increíble, güey ¿Este es la televisión inspirada en Paribet? ¿Sí? ¿Sí? Es como un estafador ¿De verdad? Sí, la miras como una especie de reconocimiento ¿De verdad? ¿De verdad? No Cualquier parecido con la realidad Paribet, en la serie Bueno, y eso Lo que está Bueno, muchachos Como vieron ahí Ah, bueno, podéis poner la transición Para esta misma escena O espero que no cambiamos nada Pero miren ¡Wow! ¡Muchachos, ahí está! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué nivelazo, güey! Como vieron ahí De selección Esperemos que sea Esta ocasión En la cual Todos nosotros nos reunamos ¿Cierto? A ver Tanto los partidos de Chile Como realmente Cualquier partido Que esté bueno Así que Así que Así que, güey Cualquiera de ustedes Que esté ahí Ahí, güey Activen la alarma Y estén atentos Porque, güey Vamos a aprender Cada vez que sea algo bueno ¿Cierto, güey? Claro, güey Así que ahí vamos a estar Pues, bueno Ahí vamos a estar Y muchas gracias A todos los que se dieron Una vuelta por acá Pues, cabrón Además, miren Imagínense Estamos tan preparados Tenemos una cámara Para la carne Miren Ahí, adelante Tú, güey ¡Oh! 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 Vamos, cabrón Ahora ya no queda Ni una hueá Pero, bueno Muchas gracias, obviamente Al Fabián Por haber venido A Mr. Bocellur También Ambos genios Que se dieron el tiempo De venir el día de hoy Al Jambos Al Jambos Al próximo ministro De... De Borja Y la escultura Primisa, acá Primisa, ahí Y espero Espero, muchachos Que lo hayan pasado a la raja Esperamos verlo En la próxima ocasión Cuando Chile juegue En dos meses O esperemos que antes Esperemos que haya algún partido Interesante ¿Qué partido interesante? El que sea Vamos, vamos Vamos, vamos, tenemos que buscar Podemos ver hasta peleas de la UFC Oje Peleas de boxeo Esos partidos de los enanos Con los... Partidos de los enanos Sí, hay unos partidos de Brasil Vamos a buscar un partido interesante Sí, sí, sí Hay unos partidos Hay una liga en Brasil Que pone una pura gente Como que pesa 200 kilos Contra enanos A la pelota Entonces se puede ver También eso Hay un montón El cielo es el límite Lo que la gente quiera Exacto Ya, pues, ahí te comento Si vengo ya Pero eso Muchísimas gracias A todo el chat Por haber estado acá Junto con nosotros Gracias por acompañarnos En el partido de Chile No salimos tan contentos Pero nosotros sí Porque comimos Terrible en el día Así que por lo menos Nosotros no nos vamos contentos Hay que darle el reconocimiento Al... Ah, a los chefs Obvio, sí Eso sí, allá Es increíble Muchas gracias Muchas gracias Es increíble El Fabi se trajo Se trajo de su casa Que geográficamente Queda la concha Se trajo la carne No solamente Trajo la carne Sino que trajo El horno Ese horno giratorio Que vieron ahí Es increíble Ahí imagínate Se lo trajo Para la ocasión Mira Ahí está Imagínate No, ha visto mejor El Diva Pero bueno Muchas gracias cabros Fue un verdadero gustazo Y nos vemos En la próxima Muy buenas noches Adiós Adiós Buenas noches Nos vemos Hasta el próximo partido De Chile Nos vemos Al siguiente Chau, chau Yamos Jambo va a tener El perfil público Ahora, no? Claro Es que público Bueno, esperen seis meses Adiós, adiós Cabros Adiós Chau, naeno Buen sim Chau, chau Buen sim Chau En la mañana